Buenas tardes a todos. Como comentaba, soy Antonio Escobar del Centro de Vídeo Agro y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Estamos desarrollando este conjunto de charlas y de talleres con estas circunstancias que nos encontramos. Lo primero que me gustaría comentar es daros las gracias por la participación, por haber asistido en esta tarde, en este taller que vamos a desarrollar sobre Design Thinking. Me gustaría empezar por presentar, para los que no nos conozcan, el Centro de Vídeo Agro y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Es una institución que tiene un año y medio de duración o de edad. En ese Centro de Vídeo Agro lo que nosotros intentamos es desarrollar el binomio persona y tecnología. La tecnología, gran parte del desarrollo tecnológico nos lo aporta la Universidad Politécnica de Madrid a la que pertenecemos. Intentamos reforzar todas las habilidades y capacidades personales de nuestros alumnos y de la comunidad educativa de la Universidad Politécnica de Madrid. Y para mí es un orgullo y para todo el equipo que lo formamos, pues Isabel la directora, Fali el subdirector, nosotros, el presentar este taller de Design Thinking con Joan Bruno, que representa claramente esa compaginación del binomio tecnología y persona. Es, además del profesor nuestro de Design Thinking, es un profesor de Mindfulness, de tal forma que complementa la acción personal con la acción profesional, con la impartición y docencia en las dos habilidades y conocimientos que tenemos que tener para estar preparados ante las nuevas circunstancias y la nueva sociedad que se nos está presentando. Además, es un proyecto muy interesante, es una charla interesante que viene a continuación de la charla anterior que dimos sobre Industria 4.0, donde nuestro gran profesor Juan de Juanes Márquez de la Escuela de Industriales, sobre esta Industria 4.0 nos abrió los ojos sobre la necesidad de una reindustrialización eficiente y oportuna. Es decir, la necesidad de ser nosotros los agentes partícipes de esta sociedad y de este nuevo desarrollo en el que nos encontramos. Intentamos dar herramientas a los líderes, a las personas, a los profesionales, para poder hacer ese desarrollo personal y profesional dentro de este marco o dentro de esta institución a la que pertenecemos. Y simplemente daros las gracias por la participación, dar las gracias a todos los estamentos a los que hemos dirigido, en primer lugar a nuestros alumnos, a los alumnos de la UPM y a los alumnos del centro que nos llevan siguiendo, pero aquí a Rocío, a Antonio, a Eva, a Alejandro, pues un montón de alumnos que llevan un año con nosotros desde que iniciamos este proceso. A los profesores y al PAS de la UPM, a Mario Brisa, a Ana, a Rocío, a todos los profesores, al personal del rectorado, pues a tanto los directores adjuntos, a Ernestina, a Alberto, a Manolo, etcétera. Y ya por último, también es un orgullo poder contar con empresas o la sociedad a la que nos debemos, como a DIF, como a Renault, como a la Fundación Botín, que nos acompañan en este desarrollo. Y sin más, con este agradecimiento y con esta gratitud, tanto a los alumnos como a los docentes, que se dan Joan Bruno, se dan Efraín y se dan Jimena, la que nos ilustren esta tarde, pues doy paso a Joan, que nos va a comentar toda su experiencia profesional y personal. Muchas gracias. Joan, cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Antonio, muchas gracias por la presentación. Isabel, Fali, gracias a los tres por hacer lo posible. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirmáis? Muy bien, perfecto. Gracias. Os decía, muchas gracias por hacer lo posible. Siempre os digo que es un honor estar con vosotros y que me hagáis partícipe de algo que para mí honestamente es muy bonito y ha venido a complementar un espacio precioso en la Politécnica, que es ese vínculo y esa indagación de una aproximación humanista a ese desarrollo técnico, tecnológico y científico que habitualmente desarrollamos en la Politécnica debido a las asignaturas que se imparten con salvedades, por supuesto. El otro día leía en un editorial de la revista de Tecnología y Sociedad de la Fundación Telefónica, en la revista Telos, el editorial de su director ejecutivo, de Álvarez Payete, y bueno, aunque lo voy a descontextualizar porque realmente era un análisis sobre el peso que han tenido las redes en esta situación que estamos viviendo y aunque iba sesgado en una dirección, hubo una frase que me llamó la atención y que ojalá podamos llevar a término, a trascender en este encuentro, que decía que, bueno, las redes en esta situación han demostrado que comunican más allá de datos, ¿no? Entonces, ojalá os llegue el entusiasmo que tenemos tanto Jimena, Efren como yo, ahora luego les presentaré, en lo que hacemos, la ilusión que hemos puesto en preparar este taller y en contaros algo que realmente es que es nuestra pasión. Entonces, cuando cuentas lo que te apasiona, pues la verdad que estéis ahí escuchando es un regalo ya de entrada, ¿no? Entonces, ojalá las redes, este encuentro transmita, bueno, esa pasión y ese éter, como decía un amigo antes, que es ese espacio virtual que estamos ahora compartiendo y que podemos nutrir de nuestras perspectivas, de nuestras inquietudes, de nuestras preguntas. Un pequeño apunte simplemente metodológico. Como decía Rafali en el chat, por favor, dado que tenemos permisos de presentación, Jimena, Efren y yo, no compartid las pantallas, por favor, y mantened tanto cámara como micrófonos silenciados, eso por un lado. Al final de la charla hemos reservado un espacio con tiempo razonable, más de 30-40 minutos, para establecer un diálogo entre nosotros, bueno, con vosotros, entre nosotros, y al final de cada bloque de presentación también habrá espacio para hacer alguna pregunta. Las preguntas del final las podremos seguramente hacer al micrófono abierto y las que vayan sucediendo a lo largo de las presentaciones, pues por favor nos las veis poniendo en el chat y ya sea al final de la presentación de alguno de nosotros o ya sea interrumpiendo, si es así que lo consideramos oportuno, pues las respondemos. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Ahora, como voy a poner la pizarra, pues dejaréis de verme, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bien. ¿Veis la pantalla, verdad? Se ve. Estupendo. Gracias. Pues voy a ver si puedo preparar esto. Una pregunta, y podéis ir contestando en el chat. ¿Qué es para vosotros el diseño o el design thinking? ¿Qué sabéis? ¿Qué habéis escuchado? ¿Qué habéis estudiado? ¿Cómo lo definiríais? Podéis ponerlo en el chat si queréis. ¿Alguien que se anime? No veo respuestas todavía. ¿Alguno os apetece compartir qué es para vosotros el diseño o qué pensáis que es el design thinking? Bueno, bueno, perfecto. No tengo ni idea. Eso es estupendo. Un método racional. ¿Vale? Tenemos método y algo que es racional. ¿Qué más? Metodología. Es decir, el estudio del método. Y creatividad. Veo también por ahí co-creación. Muy bien. Para llegar a una idea. Para llegar a una idea. Una solución. Técnica. Para un producto. Bueno, esta me encanta. Fijaos cómo se va abriendo, ¿no? Empatía. Yo pensaba que era la metodología de los diseñadores de producto. Bueno, muy bien. Mínimo producto viable. Lo ponemos en sus siglas en inglés, ¿vale? Mínimo producto viable. Comunicación entre idea y resultado. Muy bien. Muchas gracias por los apuntes. Ahora vamos a... Ah, mira. Y una combinación de técnicas. Vamos a ir dando respuestas a lo largo del taller sobre ello. Muy bien. Y si os preguntara... No sé si me he dejado alguna, disculpad. La siguiente pregunta es... Si tuvierais que decir que es un buen diseño, ¿qué diríais? Un buen diseño es aquel que... Que es barato, que es eficiente... ¿Cómo lo diríais? Que ayuda. Es decir, que resuelve un problema. Que satisface necesidades. Necesidades. Que es atractivo. Que facilita la vida. Emociona. Eficiente. Y económico. Estupendo. Funcional. Que consigue los resultados buscados. Esa es muy buena. Porque para eso necesitamos buscar algo. Por lo tanto, definir qué buscamos. Unos resultados que respondan a eso que buscamos. Y una métrica que nos diga si estamos respondiendo a eso que buscamos. Entonces, esa es muy buena. Esa es muy buena. Resultados buscados. Bueno, pues aprovechando el último apunte que dice innovador. ¿Alguna vez habéis buscado la etimología de la palabra innovación? Pues, simple y funcional. Esta también la voy a apuntar porque nos va a venir muy bien para la parte que va a contar Efraín. Ahora presento a mis compañeros de estrado. No se me olvida. De hecho, es una emoción por compartir con ellos y que tiene éxito. Pero, fijaos, una cosa que es fascinante de la etimología de innovación. Y ahora volvemos a esto otro. In-no-va-acción. Para nosotros, pues, palabra que viene del latín, in, en el sentido de penetrar. En lo nuevo, con acción, es decir, llevándolo a término. Evidentemente, si nos entramos en el terreno empresarial, escucharemos que la diferencia entre innovación y creatividad es que la innovación requiere de la generación de un determinado valor en un determinado mercado. Pero, ha salido esto, aparte de porque es apuntar como un buen producto, es innovador, tiene una acepción primigenia. Y es que el prefijo in también quiere decir retornar, igual que en involución. Entonces, en la acepción inicial, en una de las acepciones iniciales de innovar, de innovare, querían decir regresar al origen. Aquí hay un origen. Retornar al origen para proponer una nueva visión. De acuerdo, entonces, cuando siento que estamos en contextos que nos han llevado a, precisamente, en esa propuesta innovadora de mirar hacia adelante, el interés, aunque solo sea un simple juego mental, de recuperar esas acepciones iniciales de in, de regresar al origen. Porque, ahora veréis, cuando hable Jimena, lo importante que es saber regresar al origen. Y está muy vinculado con una frase que sale, que es, que ha salido, que es la empatía. El impacto también es un término muy interesante, muy presente a día de hoy, porque es algo que genera un impacto, ¿no? Que lleva asociado ese término acción. Entonces, si nos fijamos, si juntamos las dos preguntas, ¿qué es para vosotros el design thinking? ¿Me he permitido tutearos directamente? Había pensado que no al principio, pero me ha salido así, así que, bueno, seguimos así. Si juntamos los dos términos, ¿qué es para vosotros el diseño? y ¿qué es un buen diseño? Todo eso es lo que vamos a explorar en la tarde de hoy, y ojalá que resulte interesante. Vamos a combinar técnicas. Vamos a dar un apunte diferente, nuestra visión, no voy a decir diferente. Nuestra visión de lo que es un producto mínimo viable, tan de moda ahora para la gente que no lo haya escuchado, hay una metodología que se llama Lean Startup, que recupera el método productivo de Toyota, el Toyota System, desarrollado por los japoneses, y para llegar a la excelencia productiva en la calidad, en toda la cadena de suministro realmente, y también en el diseño. Y bueno, es un método que se ha combinado con la gestión y la generación de modelos de negocio, y el producto mínimo viable es aquel, se define como aquel prototipo que permite testar ideas clave de negocio. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un producto mínimo viable. El mínimo producto que permite testar las hipótesis clave del negocio. Bien, vamos a ver qué métricas existen para relacionar la idea con el resultado. Vamos a hablar de la creatividad, vamos a hablar de la importancia de la empatía, vamos a enseñar métodos de cómo se llega desde la idea a la solución, lo importante que es la co-creación, y el papel que tiene lo racional en todo esto. Para nosotros todo esto es design thinking, ya os voy a explicar por qué. Alguien decía, yo pensaba que eran las técnicas que utilizaba el diseñador, ¿no? Bueno, y vamos a ver cómo podemos definir qué es un buen diseño, que efectivamente tendrá que satisfacer necesidades, ser funcional, asegurando un éxito, la métrica para el resultado, qué papel tiene la emoción y que sea atractivo, qué significa desde el punto de vista del diseño que algo sea simple y funcional, que sea eficiente y económico, y que ayude, es decir, que sea un servicio que preste, ¿no? Entonces, ¿de aquí qué derivamos? Bueno, de aquí derivamos que para nosotros el design thinking efectivamente es, utilizaremos el término anglosajón porque, bueno, es el que está ahora más en boga, ¿no? Pero el pensamiento de diseño, ante todo, es una actitud. Es una actitud del diseñador frente a la vida. Es una actitud inclusiva. Es una actitud del diseñador frente al problema de diseño. Es una actitud del diseñador que busca la introspección, la empatía, y que al mismo tiempo la sabe combinar con la excelencia de los métodos que utiliza, ¿de acuerdo? Si es un conjunto de técnicas, si hubiera otro ponente, la respuesta sería que sí. Pero para mí, honestamente, es reducir mucho lo que es el design thinking. Porque el design thinking como término nació para explicar la forma en la que pensaban los diseñadores. No solo las técnicas que usaban, sino la forma en la que pensaban los arquitectos. Por ejemplo, si uno dice que quiere entrar en un aula donde la iluminación sea cálida, ¿eso qué significa? O cuando estoy haciendo investigación de campo y una persona me dice yo quiero estar confortable en un aula climatizada, ¿eso qué significa? Pues voy a tener que hacer una traducción de unos elementos cualitativos, emocionales, perceptivos, en unos parámetros que va a utilizar la máquina. Entonces, cada espacio va a tener su lenguaje, su diálogo. Efectivamente, como bien apuntabas, sus técnicas. Y el conjunto de técnicas sería el design thinking. Pero, ante todo, es una actitud. Y en el marco del centro de liderazgo de la UPM, luego iremos viendo por qué. Más todavía. Si hacemos un pequeño, bueno, este es el pequeño mapa que hemos ido construyendo. Si hacemos un pequeño análisis de cómo es el proceso de diseño, tenemos a un diseñador. Vale. Este es el diseñador o diseñadora. Lo vamos a poner un poquito más a la derecha. Estupendo. Y, ¿qué hace esta persona? Bueno, pues establece un diálogo con una sociedad. Una sociedad establecida. Con sus fábricas, sus medios de transporte, sus personas. Y aquí, este diseñador, ¿qué va a hacer? Esta diseñadora, pues va a empatizar, como decíais, va a recabar información, va a escuchar a las personas, va a sentir, va a tocar, va a percibir, va a intuir y va a sintetizar todo eso. De aquí es donde nacerá una motivación para diseñar, un impulso creativo. ¿Cómo? Por ese diálogo almado, como ese mismo que os pedía, ¿no? De ese esfuerzo de imaginar que estamos en una aula virtual conectados, más allá de los datos, ¿no? Entonces, aquí el diseñador va a establecer unas conexiones que le van a permitir interactuar y recabar la información, al igual que sus sentidos, ¿no? Bien, pero una vez definido eso y obtenido un reto de diseño, una problemática, bien, bueno, no voy a hablar de reto porque luego se va a introducir. Vamos a dejarlo en motivación, en el impulso creativo. ¿Ese diseñador se pondrá a diseñar? Claro, y entonces se establecerá otro diálogo, un diálogo que será con el producto, con sus leyes físicas. Pero no hablamos solo de producto, hablamos de servicio y hablamos, como no, de organizaciones. De modo que aquí el diseñador tendrá sus herramientas para establecer el diálogo producto-diseñador, aquí todo lo que esté diseñando, no importa, no importa cuál sea el objeto diseñado, ¿de acuerdo? Se establece un diálogo producto-diseñador y se establece un diálogo diseñador-sociedad. Entonces, fijaos qué importante, qué importante, qué crucial es esa empatía y al mismo tiempo es el uso de técnicas, el uso de criterios, porque el diseñador, a veces se utiliza la palabra facilitador, que también es muy interesante. A mí me gusta el diseñador intermediario, diréis, ¿intermediario entre qué? Bueno, pues intermediario entre la idea y la propuesta de solución, que es entre lo intangible y lo tangible. En este caso, pongo la doble fecha porque ambos pueden ir en ambos sentidos. ¿Y por qué digo que es intermediario? Además de facilitador, ¿no? El facilitador, además, lleva un poco la acepción de ser necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué intermediario? Porque el diseñador debe tender... Uy, le voy a quitar la cabeza. No es plan de perderlo tan pronto en la charla. Ahí está. El diseñador desaparece. Una vez que el producto está diseñado, el diseñador desaparece. De tal manera que producto y sociedad entran en su diálogo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que el diseñador tenga un criterio de qué es un buen diseño? ¿Sabéis los japoneses cuando modernizaron la calidad? Decían que un mal producto lo paga la sociedad entera, no la empresa que lo diseña. Claro, porque un mal producto hay que retirarlo. O una mala organización, un mal servicio, hay que retirarlo. Hay costes por no cumplir expectativas. Hay que reciclarlo. Y todo el coste de desarrollo previo, ¿no? Entonces, en el momento que el diseñador intermediario desaparece, es crucial que el trabajo de empatía, de comprensión, de escucha, como decíais también en vuestros apuntes, de transmisión de lo que es la idea, se haga bien. Y al mismo tiempo, en su diálogo con el producto, es esencial que el diseñador tenga unos criterios que definan qué es un buen diseño, qué es sostenible, qué es robusto, porque es lo que le va a mantener ahí. Porque va a hacer que el producto sea perdurable y sobre todo la comprensión de que el producto hace un servicio. Como decíais anteriormente, el producto ayuda. Y para que el producto ayude, el diseñador tiene ese papel de intermediario que en un momento dado desaparece una vez que ha hecho la propuesta. Bien, y hecha esta introducción, contextualización, diréis, bueno, Efreni y Jimena. Efreni y Jimena los voy a presentar muy brevemente, no por su currículum, sino por lo que representan para mí. En 2006 tuve una clase, mientras estudiaba ingeniería aeronáutica, en una clase de unas prácticas de motores alternativos de inyección. Entonces, bueno, y de pronto escucho un profesor que dice bajo qué ética el diseñador debe diseñar, cuáles son los criterios que definen un buen diseño. Y de pronto se agrupaba todo eso que habéis hablado, empatía, escucha y además diseño técnico y formulación. Y dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Y desde entonces, desde entonces, le debo a él muchísimo de lo que he aprendido, mucho de lo que he aprendido. Y le debo a él el despertar esa pasión y sobre todo que me enseñara. Siempre me había gustado la epistemología, pero no sabía que existía la filosofía del diseño. Y le debo a él el desarrollo de esa pasión. Gracias a Efreni. Y Efreni es experto y es una suerte contable con él en esta parte. Y Efreni nos va a contar esta parte y las técnicas que existen de diseño para hacer lo mejor posible esta parte. Y Jimena, bueno, por circunstancias de la vida estuve haciendo una estancia de investigación en el Colegio de Innovación y Diseño de Tongji en China. Y acudieron con el Máster de Liderazgo que dirige el Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. El Máster Internacional de Ingeniería y Arquitectura que he participado también junto con la Fundación Rafael del Pino. Cada edición empieza con una universidad de verano en China. Y bueno, allí que empecé a colaborar estando. Y en la segunda edición, pues conocí a Jimena, que fue una de sus alumnas. Y al regreso los alumnos fueron los que compartieron la experiencia del Design Thinking y de otras enseñanzas allí. Y sin ellos, pues yo no estaría aquí. Entonces, también muchas gracias Jimena. Y resulta que Jimena es experta y trabaja en este campo de aquí. Por lo tanto, Efren os va a contar todo eso que hablábamos en la segunda pregunta, ¿no? De qué es un buen diseño y Jimena nos va a contar toda esa exploración que se debe hacer tanto para recabar sensaciones, insights, que se llaman esas necesidades ocultas, como para ejercer la empatía, como para escuchar y para entender el entorno. Y situarnos en la mejor disposición para expresar nuestra motivación y reto de diseño. Sin más dilación, salvo que tenéis alguna pregunta concreta, le voy a ceder el paso a Jimena. Le cedo el micrófono, que es ella la que va a empezar con esa parte. ¿Se ha entendido bien? Porque esto es lo que imbrica, ¿de acuerdo? Esta es la visión que queremos dar totalmente integrada. O sea, podríamos quedarnos en una visión de design thinking solo en la parte izquierda y hablar de la derecha como ingeniería del diseño. Pero como elemento de vocación, casi de responsabilidad como ingenieros y dentro del humanismo que rezuma el centro de liderazgo, es esencial desde nuestro punto de vista aportar esta visión integrada. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir, Jimena, y cuando gustes, me quito la cámara, todo tuyo. Muchísimas gracias, Iván. Vale, a ver si veis mi pantalla. Como os ha dicho Joan, yo ahora trabajo en IDEAM, que es una agencia de diseño, y me dedico al diseño estratégico. Entonces, os voy a contar un poquito el framework que utilizamos, solo para utilizarlo como cajón mental, como estructura, para luego ir viendo las diferentes técnicas. Pero es un poco lo que dice Joan, en realidad el design thinking es una manera de pensar, no hay que seguir unos ciertos pasos sin adoptar una cierta mentalidad. Entonces, decirme si veis mi pantalla, porfa. Perfecto. Genial. Pues, este es un proceso de diseño, como digo, es uno de los múltiples posibles, y en realidad, luego lo veréis durante los ejemplos que va a contar, no utilizamos todos los pasos, sino que básicamente utilizamos las diferentes técnicas, las moldeamos y las adaptamos a nuestro reto y hacemos un poco lo que queremos, pero para tener esta estructura mental está fenomenal. Entonces, este primer diamante, ¿veis el cursor? Sí, sí, perfecto. Genial. Pues, este primer diamante sería la parte 1, la parte de descubrir, que es lo que decía Joan antes de plantear el reto, a qué es lo que vamos a intentar solucionar o para qué es para lo que va a servir nuestro diseño. Entonces, la parte que hacía así del diamante es porque diverge, entonces al principio estamos en una fase exploratoria en la que estamos viendo un montón de retos, todas las necesidades que existen, y luego hacemos una síntesis para definir qué es o cuál es exactamente cómo formulamos ese reto de diseño. La segunda parte, la de definir, lo que vamos a hacer es explorar un montón de ideas, definir concesiones de ideación con lo que fuese, con unas técnicas que vamos a ver luego. Lo que vamos a hacer es generar un montón de posibilidades y esa es la parte divergente. Explorar todo lo que podamos, generar muchas posibilidades para luego ir cogiendo esas posibilidades y al final definir qué especificaciones, qué requisitos tiene que cumplir la solución final y hacer una especie de primera solución o un borrador en sucio de solución para hacer un mínimo producto viable, un prototipo, lo que fuese. Esa parte es a la que me dedico yo un poco, como la 1 y la 2, que es lo que se llama diseño estratégico, y luego la tercera parte sería a partir de esa solución primera planteada, pues empezar a testarla, empezar a probarla y empezar a ver posibles mejoras. Y todo esto, pues nosotros lo trabajamos un poco en sprints, entonces pues esta semana, sprints de una a dos semanas, entonces se prueba la solución, se dice, ah, pues se puede mejorar en esto, en esto, en esto, en esto, vale, pues lo vamos a mejorar estas dos semanas, se vuelve a hacer una prueba y así se va iterando hasta que se llega a la solución final. Entonces, lo que me voy a centrar un poco es lo que ha dicho Joan en esa interacción que tenemos con la sociedad, en cómo nos estamos comunicando a todo esto con la sociedad. Y eso para mí es la investigación, el research, que a veces se llama en inglés como muchas otras cosas en este campo, como en design thinking. Entonces, ¿qué es? Para mí cualquier manera de acercarnos a las personas para las que estamos diseñando, eso es investigación. Entonces, ¿qué pasa si no hacemos bien la investigación? Pues podemos acabar con un diseño, como en este ejemplo, súper atractivo, a mí me parece un diseño muy bonito, muy limpio, pero es una máquina de zumos que ha tenido que ser retirada del mercado porque solo funciona con una aplicación. Entonces, una empresa se ha gastado muchísimo dinero en hacer una máquina preciosa de zumos, que seguramente le haya costado un pastizal, con una aplicación fantástica y la gente en realidad no quiere usar, solo poder usar su máquina de zumos con una aplicación. Entonces, es un ejemplo de, para mí, diseño fallido simplemente por no ponerte en la piel del usuario o no entender cuáles son sus necesidades. Otro ejemplo fallido, ¿qué pasa si no nos acercamos bien al reto de la sociedad? Pues puedes acabar diseñando un baño de minusválidos al que accedes por unas escaleras. Otro ejemplo fallido, no sé si, a lo mejor muchos de vosotros conocéis también este problema, pero en una agencia de diseño estamos todo el día con rotuladores y los rotuladores de pizarra son exactamente iguales a los rotuladores permanentes. Y esto ha generado que hayamos estropeado bastantes pizarras. Entonces, dentro de la investigación, pues tenemos dos perspectivas que no son excluyentes. De hecho, lo bueno es, tanto como sea posible, integrar las dos perspectivas. Una sería la investigación cuantitativa, que seguramente como ingenieros o desde la OPM sea con la que estamos más familiarizados, pues es investigación estadística, con números, con grandes muestras, es bastante objetiva y permite sacar conclusiones bastante fiables, por así decirlo, de números, datos, pues al final el análisis estadístico. La otra cara sería la investigación cualitativa. Y esto parece poco científico y es totalmente así, no es científico, es humano. Y está basada en opiniones, en acercarnos todo lo que podamos a cómo se siente el usuario o la persona que va a utilizar nuestros diseños, cuáles son realmente las necesidades, qué es lo realmente importante para esa persona, por qué hace lo que hace, por qué se comporta como se comporta. Todo eso es lo que vamos a tratar de entender mediante la investigación cualitativa. Entonces, eso, en resumen, existen esas dos variantes, hay diferentes técnicas de las dos variantes, algunas de ellas estaréis más en contacto con el análisis estadístico seguramente y con la investigación cuantitativa, pero un enfoque híbrido es lo óptimo para, al final, tener los datos fiables y acercarnos a la sociedad de una manera más pura, ¿no? Entonces, las claves para hacer una investigación, para mí, aquí he puesto algunas, pero para mí la clave es escuchar. Como personas muchas veces nos encanta compartir, ¿no? Nos encanta, pues, la otra persona nos dice y nosotros también le decimos y le mostramos y le conversamos, pero cuando hacemos una investigación, mucho de lo que tú digas, como, por ejemplo, cuando haces una entrevista, muchas de las cosas que digas vas a estar influenciando a la otra persona, que ya no va a decir las cosas por qué es realmente lo que siente o lo que piensa, sino porque es lo que piensa que tú vas a compartir con el que vais a tener en común. Entonces, es muy, muy importante como escuchar y observar en vez de meterte tú como protagonista en esa investigación. O sea, siempre dejar de lado tu yo o tu persona en ese momento para meterte en dónde está la otra persona y simplemente facilitar que la otra persona se sienta cómoda para mostrar eso de sí mismo. Bueno, entonces, voy a ir pasando por cada una de las fases que he comentado del proceso de diseño para ir comentando como algunas técnicas que podemos utilizar. Hay muchas más y luego he puesto una parte de abajo que os podéis quedar como apuntes de todas las técnicas que se pueden utilizar para cada una de las fases. Luego nos voy a explicar alguna y luego también vamos a ver ejemplos reales. Y en alguna os voy a poner un ejercicio. Entonces, ahora empieza el ejercicio. Esta es Satur, ¿vale? Esta es mi abuela hablando conmigo por teléfono y mi abuela este año ha cumplido 90 años. Entonces, como diseñadores podemos intentar diseñar algo para que pues satisfaga alguna necesidad que tenga mi abuela. Pero haciendo alguna asunción presupongo que ninguna de vosotros tenéis 90 años y si los tenéis os admiro muchísimo que estéis aquí. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar alguna de las técnicas siguientes que os voy a contar para en 10 minutos acercarnos a cuáles serían y hacer ese proceso de divergencia de cuáles pueden ser los diferentes retos que tenga una persona de 90 años en específico. ¿Vale? Entonces, la primera la conoceréis todos esta primera técnica y bueno, lo llamamos Desk Research y es buscar en Google básicamente. Entonces es buscar todo lo que se pueda para en este caso analizar información, encontrar información de bueno, cómo viven las personas de 90 años, qué retos tienen, qué problemas tienen, qué problemas de salud sentidos, no sé cómo se dice esto, cognitivos, pueden sufrir, qué es lo que más les cuesta en su día a día, lo que sea. La siguiente, se puede parecer un poco pero no es lo mismo, es el estudio etnográfico y bueno, se puede hacer por Google o no, pero sería entender qué hace de ese grupo de personas de, bueno, 90 años o bueno, de edad longeva, pues de 80 a 100, por ejemplo, qué tienen todas esas personas en común, qué historias tienen en común, qué cosas les han pasado en su vida, cuáles son las cosas que les influyen, qué son las cosas que les motivan, qué sueños tienen, cuáles son sus aspiraciones, como grupo en conjunto, no como Satur en este caso en concreto, ¿vale? Otra, podría ser diarios, yo le podría decir a mi abuela, oye, abuela, mira, escríbeme durante una semana o durante el tiempo que sea, escríbeme qué es lo que haces en tu día a día, basado en este, otra bastante útil es hacer un user journey, entonces, lo podéis pensar ahora y hacer qué es lo que, qué es lo, por qué pasos iría pasando Satur, por ejemplo, o una persona de 90 años a lo largo de su día, ir identificando lo que llamamos pain points, en qué momento la persona, pues su estado emocional es un poco negativo, o que está frustrado, o que le cuesta algo, o que está triste, si le pasa algo. Otra sería el shadowing, que básicamente sería seguir a mi abuela y ver qué es lo que hace, sin necesidad de preguntarla, estar con ella durante un día y ver en qué momento le cuesta, en qué momento está cansada, o qué es lo que le pasa, y ahí, simplemente mediante la observación, obtener esos insights. Y la última, que también podéis llevar a cabo ahora porque os voy a dejar diez minutitos, es una entrevista. Entonces, si tenéis un abuelo o una abuela o un conocido de edad avanzada, pues podéis llamarle y preguntarle qué es lo que, cuáles son los retos a los que se enfrenta, con mucho tacto, claro. Entonces, lo que os he dicho antes, la clave para mí es escuchar mucho y estas técnicas tienen las dos partes, unas tienen más de una y otras tienen más de otra, escuchar y observar. Como decía antes, hay veces que las personas decimos un poco lo que pensamos que quiere oír el otro y no necesariamente lo que realmente sentimos. O hay veces lo que llamamos el behavioral gap que básicamente quiere decir que de lo dicho a lo hecho hay un trecho. Entonces, muchas veces decimos una cosa y sin darnos cuenta en realidad estamos haciendo otra. La mayoría decimos sí, sí, estoy súper comprometido con el medio ambiente, pero compro todo envuelto en plástico. Bueno, de lo que decimos a lo que hacemos hay muchas veces mucha diferencia. Entonces, observar también como diseñadores es súper importante. y luego otra cosa en esta observación que a mí me parece una de las claves es el autoconocimiento. Porque ser consciente de tus propios sesgos a la hora de interpretar las cosas o a la hora de observar las cosas porque todos por nuestra propia experiencia tenemos esos sesgos. Todos cuando vemos una persona corriendo, si yo no soy nada deportista, digo, uff, qué cansado y a lo mejor la persona lo está disfrutando. Entonces, esto no se trata de vivir lo que vive la otra persona como si fuéramos nosotros, interpretar qué es lo que me pasaría a mí en esa situación. Eso no es empatía, eso es observación y aplicártelo a ti mismo. La empatía que comentabais antes es realmente ponerte en la piel de la otra persona para sentir cómo siente esa persona. Pues a lo mejor la persona que está corriendo está tan en forma y se siente genial corriendo. Pues yo como diseñador tengo que saber sentirme genial y que esa persona se está sintiendo genial en vez de mirar su realidad con mis propias gafas. Entonces, ahora voy a poner estos 10 minutos y en estos 10 minutos me gustaría que aplicaréis alguna de las técnicas que acabamos de ver, la que queráis o varias o que llaméis a alguien y que pongáis por el chat, yo creo que por el chat puede ser un buen formato, cuáles pueden ser los retos de Satur o de cualquier persona de su edad. ¿Vale? Vamos a poner estos 10 minutitos. Voy a ir leyendo algunos porque son súper interesantes. En tiempos de pandemia a algunos se les ve sufrir con los tapabocas que los fatiga bastante las mascarillas. Desplazamiento difícil por dificultades físicas, dificultad para sentirse conectado en un mundo que cada vez depende más de la tecnología, mantener la comunicación con su entorno más cercano, mantenerse lo más ágil posible, depender de otras personas para diferentes actividades. Una explicación sencilla para realidades cada vez más complejas, siguiendo la línea de la accesibilidad. No sentirse solo, problemas de comunicación por falta de audición, sentirse autosuficiente, mantenerse en forma, dificultad de comunicación con personas de intereses comunes, disfrutar de un entorno doméstico propio, no perder el contacto, control de la medicación, mantener su independencia, hablar diariamente con su familia, falta de contacto con la familia, dificultad para realizar labores cotidianas sin la ayuda de otra persona, números e iconos del celular muy pequeños para poder verlos o seleccionarlos, estar con su familia lejos del más tiempo posible, adaptarse a las nuevas tecnologías, problema de visión, conectar con su entorno, entretenimiento más allá de la televisión, no tener una motivación o hobby por lo que levantarse, nuevas barreras tecnológicas para nuevas necesidades, dificultad de realizar actividades que le sean placenteras de forma independiente. Genial. Podéis especificar si queréis un poco... Uy. Bueno, voy a dejar tres minutillos más. por si alguien ha llamado a su abuelo que no le dejemos en la mitad de la conversación. Debilidad física para una llamada larga, enfrentarse a las barreras arquitectónicas. Superar la viudez, problemas de visión. Genial. Podéis ser tan específicos como queráis. O sea, en este momento de este día, por ejemplo, no veo la etiqueta del arroz. O sea, podéis especificar mucho más los problemas si queréis o dejarlos en abierto como prefiráis. Creo que todo está bien. Carencia efectiva. Sentir la presencia y el cariño de su familia. El aburrimiento que puede llevar a la depresión. Ver a sus interlocutores cuando habla por teléfono. No sentirse inseguro en su propia casa. El miedo a la enfermedad o al empeoramiento de su estado por COVID. Soledad, miedo y tristeza de que sus coetáneos vayan desapareciendo. recordar los horarios para tomar las medicinas. Genial. Bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Os voy a poner lo que me estaba diciendo ideas sobre qué comer o cocinar. A mis abuelos le han cambiado la antena y se han quedado sin canales. Sincronizar los nuevos es un lío y sin otra persona que lo hagas le supone quedarse sin televisión. Y por tanto, sin uno de los pocos entretenimientos que tenemos. Echar de menos a sus seres queridos y el contacto con estos. Genial. Bueno, yo creo que han salido ideas bastante. Os habéis conseguido llegar bastante a la realidad de los abuelos. Al menos, yo creo que mi abuela os lo diría así. Y voy a poner esto, no sé si se va a escuchar, pero bueno, si no os lo cuento, que son dos cosas de las que me estaba diciendo mi abuela por teléfono. Bueno, no sé si se oye, no lo habéis dicho ninguno, pero también es que cada vez los abuelos tienen menos estatura, entonces no llega a colgar las cosas en los armarios. O otro... Bueno, hasta montarlos, poderlos, pero atarlos... Y lo otro que me decía es que los zapatos, ponérselos malo, pero ya atárselos imposible. Entonces, bueno, ahí y en el chat os han quedado muchísimos buenos retos de diseño. Si conseguís una solución y queréis testarla, yo os agendo una cita con Satur, así que poneros en contacto conmigo y ya está. Entonces, vale, voy a contaros un proyecto real y veréis que, bueno, no hemos utilizado ninguna de estas técnicas, hemos utilizado pues bastante, unas técnicas bastante adaptadas al proyecto. Pero bueno, básicamente, una empresa de alarmas cambiaba de aplicación, sus usuarios eran bastante mayores y la edad era media, entre los 50 y los 60, bueno, bastante mayores, no quiero ofender a nadie, entre los 50 y los 60, pero que no eran a tipos digitales y la aplicación iba a cambiar bastante. No solo esto, sino que iba a ser una aplicación nueva, no iba a ser una actualización y además es una empresa de seguridad, al fin y al cabo, es una empresa de alarmas. Entonces, es un elemento con el que la gente pues no quiere jugar, por así decirlo, no quiere que le cambien nada. Entonces, bueno, teníamos que ver una solución a este, teníamos primero que definir el reto y cuál iba a ser la solución que queríamos. Entonces, para hacer esto, lo que hicimos fue una sesión con todas las áreas, con un montón de áreas de la empresa, los de que se encargaban de retener a los clientes, los de captar al cliente, los de atención al cliente, que básicamente están todo el día al teléfono con el usuario y lo que hicimos en esta sesión fue identificar pues todas las necesidades y los pain points de todas las funcionalidades que tenía la aplicación antes y la de después. O sea, todos los cambios que había en cada una de las funcionalidades y cuáles eran las necesidades del usuario en cada momento para usar esa funcionalidad. Y luego, otra cosa que hicimos, que esto es bastante común en esta técnica, es mapear el journey. O sea, ¿por qué momentos va pasando el cliente? En este caso, durante el cambio, pues primero se tiene que enterar de que hay una aplicación. Después, seguramente el cliente diga, me voy a tener que descargar una nueva aplicación. Estado emocional, regulero. Después, le dicen, bueno, pero es que hemos mejorado no sé qué. Vale, bueno, venga, vale. Bueno, después se descarga la aplicación. Cuando ve la nueva aplicación dice, uy, madre mía, cuánto cambia esto. Todo eso lo fuimos mapeando qué era lo, por qué paso si iba a pasar el cliente cuando migráramos a la nueva aplicación. En esta técnica, lo óptimo sería contrastar este mapa con un usuario. Lo hicimos como ejercicio de empatía, pero lo mejor hubiera sido hacerlo con usuarios reales. Y luego, pues bueno, decidimos que la solución a la que nos íbamos a enfrentar era diseñar un plan de comunicación. En la segunda parte, en la segunda fase de esto que hemos visto que ya es como definir y diseñar la solución que va a dar respuesta al reto que hemos definido. Aquí, esta imagen me parece que ilustra bastante bien el valor del diseño. O sea, si es el diseñador el que hace todo, el diseño tiene muchísimo menos valor. Lo óptimo sería que si tuvieran los suficientes conocimientos y lo supieran hacer y llevar a cabo, por ejemplo, en este caso Satur se pudiera diseñar ella misma una solución para sus problemas porque ella es la que conoce sus problemas y qué es lo que realmente necesita. Entonces, ahí tendremos que ir modulando el rol del diseñador para ver cómo podemos hacer, cómo podemos integrar al máximo al usuario según los conocimientos que tenga y según cómo sepa paliarse su propia necesidad y ver si nosotros tenemos como diseñadores tenemos que ser un guía, si tenemos que ser un traductor, si tenemos que ser un intermediario, como decía Joan, en un determinado momento y luego desaparecer o cuál es el rol que tenemos que tener pero en todo momento teniendo claro que cuanto menos rol tengamos o cuanto más integremos y más cerca estemos del usuario final mayor valor va a tener después el diseño. Entonces, pues la técnica que utilizaríamos sería co-creación o sea, introducir, integrar a los usuarios en el proceso de creación de estas soluciones y no solo a los usuarios sino que hay veces que es muy muy interesante integrar a la mayoría de stakeholders por así decirlo, o sea, quién va a estar involucrado en la creación de esa solución, quién está involucrado, todo el mundo que tenga algo que ver con esa solución es muy valioso que esté en esas sesiones de creación de esa solución. Entonces, el rol del diseñador o cuando hacemos sesiones de ideación para que, de co-creación y de ideación para que los usuarios si todo el que hayamos pensado que tiene que estar involucrado lleguen a una solución o lleguen a un bastante número de soluciones o lo que fuera, generarán posibilidades, pues para mí las claves son tres. Uno, como diseñador creo que es muy importante hacer una buena agenda, o sea, diseñar cuáles son los pasos para crear esos espacios donde puedan surgir esas interacciones y puedan surgir esas soluciones. Segundo, facilitar el clima, un clima en el que todo el mundo sienta que está jugando, que pueda surgir la creatividad, que no sientas que tus ideas van a ser juzgadas y también controlar los tiempos para que dé tiempo a todo lo que tiene que pasar en esa sesión y lo casi más importante aprovechar el factor exponencial que sería bueno, lo he llamado factor exponencial no es que sea un nombre técnico pero sería aprovechar que estamos juntos. O sea, que yo diga una idea por chorra que sea y a lo mejor es estúpida a otra persona puede relacionarlo con otra cosa que vio en la tele ayer y se le ocurren tres. Y con la combinación de esas dos y de una que había dicho otra persona podemos llegar a una solución fantástica y en estas sesiones muchas veces al principio sobre todo importa más la cantidad que la calidad porque la cantidad está indicando que el clima es súper productivo y después la calidad ya se irá filtrando ya se irán combinando cosas ya irán surgiendo limitaciones y ya podremos ir avanzando en ese proceso pero es importante al principio favorecer ese clima después de todo esto que hemos generado normalmente se va filtrando de alguna manera se van seleccionando de alguna manera algunas de las ideas a veces se hace pues directamente aplicando inteligencia colectiva y bueno pues vamos a votar una manera muy habitual es con gómez hay un montón de posiciones en la pared y dice vale pues con gómez vas vas poniendo y otra manera podría ser por el coste vale pues mira no tenemos mucho dinero vamos a implementar la solución más barata pero a lo mejor la solución más barata es una chusta lo más habitual es que utilicemos por ejemplo una matriz de impacto coste entonces lo que vemos es cuáles son las ideas que tienen un coste reducido para el impacto que tienen y seleccionamos esas que llamamos quick wins entonces después de haber hecho esto seleccionamos unas ideas y decimos prototipar ¿por qué prototipar? porque si nos ponemos a construir la solución final vamos a invertir muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo en llegar a algo que a lo mejor todavía no funciona y el prototipado no solo nos ayuda a comunicar con la gente que va a construir esa solución con los que la van a usar y poder testarlo sino que luego podemos hacer un montón de iteraciones un montón de modificaciones y seguir testándolo con un prototipo entonces hay muchísimas maneras de prototipar no tiene que ser como un modelo una maqueta ni nada parecido un dibujo vale como prototipo o por ejemplo lo que hicieron los de Dropbox que con un storytelling con contar con un vídeo que contaba cómo iba a funcionar Dropbox vendieron la idea pues en roleplaying puede ser una maqueta puede ser un storyboard de qué va pasando en cada momento y cómo va interaccionando el usuario con la solución que hemos diseñado lo que fuera vale un proyecto real de una sesión de estas sería una sesión que facilitamos para unos chicos con discapacidad intelectual entonces lo que hicimos en la sesión fue al principio tuvimos este mini diamante esto de divergencia convergencia para definir un reto tuvieron un montón de ideas de retos algunos super diversos unos relacionados con el medio ambiente otros relacionados con las personas y con cómo podían ayudar a las personas y al final el reto que salió más gotado es que se nos valore más por nuestras capacidades que por nuestras discapacidades ahí lo que hicimos fue trabajar en diferentes grupos y hicieron una sesión de ideación a mí una técnica que me gusta mucho para idear es el brainwriting me parece que el brainstorming es como lo más conocido todo el mundo dice sus ideas en alto creo que cuando las escribimos damos un espacio más democrático o equitativo a todo el mundo al que más habla y también una cosa que me gusta hacer es escribir y pasársela al de la derecha imagínate tienes tres minutos un minuto para escribir tres ideas se lo pasas al de la derecha un minuto y en ese minuto el de la derecha se lee tus tres ideas le viene otra cosa a la mente o combina tus dos ideas y te ostras he pensado en esto tal y así vamos aprovechando lo que decía antes del factor exponencial y dando oportunidad a todos y bueno después de esto hicieron otra vez una votación y prototiparon las soluciones pues unos haciendo una especie de maqueta otros haciendo una especie de un dibujo para contarlo básicamente pero eso otras veces nos puede servir para testar con usuarios después ¿qué pasa? pues cuando hemos llegado a esta solución no quiere decir que hayamos ya llegado a nuestro diseño final para nada lo que quiere decir es que tenemos que refinar durante bastante tiempo entonces ¿qué podemos hacer? lo que he dicho ¿para qué nos sirve el prototipo? pues el test de concepto nos sirve para enseñárselo al usuario y decirle oye ¿qué te parece esto? y el usuario te dice esto que has diseñado no sé no tengo tan claro que lo usaría cuanto más cuanto más se pueda acercar a una representación visual una representación táctil lo más característico del diseño ¿no? pero cuanto más se pueda acercar como para que la persona realmente sienta cómo sería usarlo mejor de hecho en un proyecto que estuvimos haciendo unas entrevistas para hacer un test de concepto era de un dispositivo para bueno de domótica de las casas entonces lo que hicimos fue como imprimir la imprimir como sería el look and feel del dispositivo pegarlo sobre cartón pluma pegarlo al lado de una puerta y ahí hacer la entrevista o sea cuanto más nos podamos acercar a la situación real más le estamos ayudando al usuario a visualizarse en esa situación y decir uy pues en realidad parece muy chulo pero no me gustaría porque si tuviera que poner aquí entonces el ladrón podría venir aquí y darle una patada y yo no abro mi casa entonces eso es muy interesante y nos ayuda a obtener los más el mayor número de insights posibles otro es parecido sería el test de preferencia que si en vez de enseñarle como un concepto le enseñamos varios pues ahí tenemos el insight que prefieres este o este otro que prefieres estos cascos o o estos cascos pues mira prefiero estos porque tal y ya hay incluso luego no tienes por qué decidir estos o esos puedes elegir lo que te han dicho que te gustaban de los otros más esto intentar fusionarlo pero bueno siempre pues te sirve para acercarte un poquito más al usuario esto lo utilizamos bastante cuando hacemos aplicaciones cuando se hace diseño de aplicaciones o se hace diseño de páginas web hacemos un test de usabilidad entonces básicamente llevamos a posibles usuarios o a usuarios de la aplicación al laboratorio y testamos las ideas luego os enseño un ejemplo creo pero nos sirve para decir bueno he entrevistado a 25 usuarios y de la aplicación que había diseñado que no sé tenían que imagínate es la de uber tenían que pedir un coche pues ninguno ha sabido que era donde tenía que no sé de los 25 20 no lo han conseguido hacer a la primera pues tengo que cambiar algo en el diseño igual tengo que poner algo más grande igual tengo que hacer un tooltip para que se entiendan las funcionalidades igual lo tiene como de otra manera otro que es posible que estéis más familiarizados con él son los focus group yo no sé si habéis ido a uno pero son los típicos que a veces todas estas técnicas no son suficientes estaba pensando ahora por ejemplo porque esto se hace bastante con los productos alimenticios pues ahora te dicen vamos a sacar un donut de sabor macha pues a lo mejor te pagan apuntaros por ir a dar vuestra opinión en un focus group te dan a probar el donut y te dicen que les diga su opinión a veces aún así con los focus group a veces luego pueden sacarlo al mercado y tener éxito o no todas estas técnicas son al final acercarte al usuario pero luego no te garantizan nada pero sí que tienes muchísimas más probabilidades de éxito y otro con lo que espero que sí que estéis familiarizadas son las encuestas y esto es lo bueno que tienen es que pues llegan a mucha gente entonces al final si la muestra es representativa de lo que quieres estudiar pues al final tienes unos datos suficientes como para hacer un análisis estadístico y sacar conclusiones más desde el punto de vista cuantitativo que mencionaba antes eso otra técnica que bueno no se usa mucho o al menos nosotros no la usamos mucho porque es muy cara yo solo la he utilizado una vez es el eye tracking y es básicamente te ponen unas gafas y te pues te hacen mirar la pantalla te van cambiando la pantalla te hacen hacer scrolling o lo que fuera por una página web o por un dispositivo móvil o lo que fuese y eso pues nos da insights de qué es lo que más llama la atención por dónde pase al usuario la mirada a dónde se elevan los ojos básicamente por ejemplo en esta pantalla pues seguramente no os haya llamado mucho la atención que ahí hay unas gafas en la foto del ordenador seguramente os hayáis fijado en el título que pone eye tracking y luego en el ordenador y los colores que aparecen por ahí el mapa de calor ¿no? y a mí no me importa porque el foco de mi presentación desde luego que no son esas gafas pero si eso fuera el botón de una página web al que le tenéis que dar para suscribiros a mi canal de YouTube o para comprar X que esté vendiendo pues entonces tendría algo que mejorar tendría que decir vale pues lo tengo que poner más grande lo tengo que poner en otro sitio tengo que hacer otro contraste de colores quizá puedo quitar los colores de otras cosas y meterlo ahí lo que fuese ¿no? para llamar la atención del usuario otra cosa que a lo mejor vosotros habéis hecho incluso cuando estábamos hablando de 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 es hacer mystery shopper que es básicamente experimentar la realidad del usuario o sea intentar meterte en su piel y a veces ni siquiera no hace falta ni siquiera hablar con él sino por ejemplo si voy a diseñar no sé un proceso de compra online pues simplemente con hacerlo y yo digo vale pues vuelvo al ejemplo de los cascos vale para comprarme estos cascos me he metido en una página web que he encontrado por instagram entonces en el instagram entonces estaba yo ahí con el móvil vale después me he salido al navegador o sea he abierto el link con el navegador y después me hacía registrarme bueno ya no me hace mucha gracia porque ya me tengo que registrar es un palo pero bueno me gustan los auriculares venga me registro luego me dice y tienes un código de descuento vale bueno pero es que para coger el código de descuento he tenido que hacer una cosa extraña en el ordenador porque es una especie de ruleta que no funciona en el móvil entonces me he tenido que salir y luego dicen que me lo mandan al correo y de ahí vuelvo a comprar a lo mejor hay algo que mejorar y a lo mejor me doy cuenta simplemente haciéndolo yo mismo no hace falta que venga un usuario a decirme que pereza tu proceso de comprar online aunque hay algo que falla y otro es análisis de big data esto cada vez es más barato y lo mismo es muy interesante porque al final no tenemos muchas técnicas de análisis cuantitativo que sea suficientemente barato porque entrevistar a todo el mundo es muy caro entonces el análisis de big data al final nos da muchos datos y podemos obtener muchos insights de todos los cambios que vamos haciendo de todas las mejoras vale entonces un proyecto real bueno como veis los proyectos reales que os estoy contando realmente es que para mí el design thinking sirve para todo muchas veces hablamos de diseñar un producto o como ingenieros hablamos de diseñar un producto pero el diseño para mí es una manera de pensar acerca de los problemas y problemas es cualquier cosa o posibles soluciones podemos dar a cualquier cosa a veces no es un producto a veces es un proceso a veces es cómo se organiza una organización o cómo queremos que sea la cultura o cómo la forma de organizarse de la gente o cómo es un servicio o cómo es un nuevo negocio pero bueno entonces como os decía así se puede hacer por ejemplo el análisis de una de las técnicas que os contaba antes que es la usabilidad en laboratorio pues lo que hacemos es hacer un prototipo navegable que no tiene por qué tener todo el desarrollo detrás sino que simplemente pues en el móvil tiene como unas pantallitas y entonces por esas pantallitas el usuario sí que puede navegar o sea que como que los botones van a donde a la siguiente pantalla y demás entonces lo que hacemos es aparte de preguntarle al usuario oye qué te parece qué demás le grabamos con esta camarita azul le vamos grabando lo que va haciendo entonces eso está encima del móvil y vamos grabando le decimos al usuario vale pues en la que comentaba antes bueno pues activa la alarma vale pues vemos cómo lo hace y a lo mejor el botón que da es el bueno es el tercero que da bueno pues algo hay que cambiar seguramente pero también lo que comentaba antes bueno aparte de todo lo que nos va contando y te parece difícil te parece fácil cómo has encontrado este proceso le grabamos también la cara o sea desde el ordenador en esta foto si estamos grabando la cara y ahí vemos uff no sé es difícil podemos luego analizar y ver todas las expresiones que tiene de decir uy pues esto no me ha gustado o realmente esto se le ha hecho muy difícil o estaba aburridísimo ya de lo que fuera ¿no? y con todas esas conclusiones pues podemos proponer que el diseño se mejore que el botón no tiene que estar aquí porque nadie lo entiende etcétera otro proyecto real vale bueno en IDEAN somos como parte de una consultora entonces esto quiere decir que hacemos proyectos para otras empresas esto está muy guay pero también uno como IDEAN o como agencia como tal pues tiene unas tareas internas que hay que gestionar igualmente pues si tienes que hacer un plan de marketing pues si tienes que hacer ofertas para clientes pues si tienes que hacer formación pues hacer cosas de equipo etcétera entonces lo que pasaba es que pues mucha gente está en proyecto y otra gente está en lo que se llama bench que es sin proyecto en el banquillo entonces la gente que está en proyecto suele estar hasta arriba con cosas del cliente y la gente que está en bench suele estar más parada a veces hay muchas tareas y a veces se le ocurren muchas cosas guays que hacer y dice ¿por qué no organizamos que una vez al mes venga alguien a darnos una charla de diseño o de tal o que hagamos una formación de no sé qué o que una vez al mes o que siempre que que terminemos un proyecto lo que hagamos sea contárselo a los demás x o vamos a hacer un canal de medium y vamos a subir nuestros blogs y lo que pasaba era que se quedaban parados cuando esa persona entraba en un proyecto tenía tanto trabajo y no había nadie para seguirlo que se paraba entonces lo que diseñamos fue pues un sistema ya os digo que no solo diseñamos productos de hecho como que mi trabajo no se centra para nada en los productos entonces un sistema en el que todo el mundo podía definir podía proponer ideas y después lo que hacía se priorizaban esas ideas se forman los equipos entonces como es un equipo es muy difícil que entren todos de lleno a proyecto sino que si una persona se va a proyecto pues a lo mejor se le reemplaza con otra o a lo mejor puede seguir haciéndolo desde proyecto se va viendo y también un método de seguimiento cada tres semanas y entonces una vez nosotros habíamos diseñado esta solución para la que tuvimos en cuenta todo el mundo para el que diseñábamos o sea esta solución la iteramos bastante aparte de que era un problema que sufríamos los que lo estábamos diseñando aparte de eso dentro de cada una de las soluciones que se nos plantearon en la cabeza pues lo contábamos y nuestros compañeros nos decían sí pero sí qué vas a hacer con la gente que no participa en nada la gente que está en bench y se rasca el ombligo bueno pues no sé y te hacían pensar y te hacían iterar pues yo mejoraría esto y haría no sé cuántos entonces ese fue un poco el proceso de diseño de este procedimiento pero luego también después de como un par de meses de rodaje o así lo que hemos hecho es hacer una encuesta y con las opiniones de todos pues hemos visto lo que le gusta a la gente y lo que no deberíamos dejar de hacer y otras mejoras que podíamos implementar y entonces eso ha habido pues hemos implementado cambios como que no hay muchas iniciativas al mismo tiempo sino que cada tres semanas hay a lo mejor cuatro iniciativas y no se hacen más porque si no la gente está a 300.000 cosas y es mucho más fácil centrarte en una terminarla y después pasar a la siguiente vale entonces esta era la parte que os decía que a lo mejor os apetecía hacer no sé unos pantallazos para apuntes o no sé si luego os lo podemos pasar o quedará pero bueno es de cada una de las partes de cada una de estas partes que comentaba al principio pues qué técnicas que os he explicado algunas pero luego otras no os las he explicado tanto pero ahí están y si las buscáis en internet las encontráis también qué técnicas podemos utilizar para en este caso por ejemplo empatizar la primera parte entender cuáles son esos retos a los que se enfrentan nuestros usuarios el estudio contextual el shadowing que he comentado lo de los diarios entrevistas focus group todo lo que se puede utilizar luego luego para definir el reto problema de solución lo que podemos hacer es las personas un mind map hacer un stakeholders map de todo el mundo que pertenecería a esa solución o que tomaría parte de esa solución un mapa de sistema lo que he comentado del user journey etcétera para la parte de idear pues hay muchas técnicas de cocreación y de ideación los space eggs también están guays la flor de loto que creo que no está aquí luego para prototipar existen estas técnicas y depende de lo que estéis haciendo pues tendrá más sentido una cosa u otra u otra que no está aquí para testar ideas conceptos o prototipos pues lo que os decía aquí también de hecho para el ejemplo que os contaba antes que diseñamos un plan de comunicación hicimos ese test AB y en vez de hacerlo de preferencia la preferencia de los usuarios lo que hemos hecho es hacer un piloto que es coger a una parte de la plantilla de los clientes a una parte de la cartera y decir vale pues a una parte de la cartera le voy a mandar estas comunicaciones y a otra parte de la cartera voy a mandarle estas otras comunicaciones entonces medimos unos parámetros que es pues si se descargan suficientemente la app si llaman mucho al call center o son autosuficientes y con todo eso decimos ah pues era mejor esta opción o era mejor esta opción y de la opción que salga esa será la que implementemos en toda la cartera de clientes pero bueno aquí tenéis toda la parte para testar y ya está creo por ahora no sé si tenéis alguna pregunta que queréis comentar ahora si no luego vamos a tener bastante rato creo pero si tenéis alguna específica que os haya surgido en este momento y no queréis que os vaya pues también ahora es buen momento como prefiráis Jimena soy Joan hola Joan muchas gracias hay una pregunta que me parece súper interesante y que te transmito y a ver cuál es tu opinión igual Efren si quieres luego ampliarla y yo también haré algún apunte ¿de acuerdo? dice Rafael Fallin ¿qué importancia a vuestro juicio se le da en la actualidad dentro de los diferentes sectores de la ingeniería al perfil de UX ¿no? que bueno la pregunta está clara ¿qué importancia se le da a ese perfil dentro de la ingeniería? me parece una pregunta súper interesante además en el contexto en el que estamos gracias pues la verdad es que en la industria en general siento que cada vez es más el empujón de esta pata ¿no? de la pata de user experience y al final muchísimas ofertas de trabajo muchísimos puestos muchísimos cursos como que es un unos skills que están en crecimiento por una parte en el sector de la ingeniería no lo tengo tan claro porque al final yo no me dedico o sea no estoy tanto en el mundo de la ingeniería desde que he salido de la universidad por otra parte también pienso que aunque cada vez tenga más empujón esta parte muchas veces siento que todavía no está del todo integrado dentro de la manera de trabajar y muchas veces de las organizaciones y en especial en muchas ingenierías o de ingenieros de proyectos o demás como ese tipo de sector creo que todavía no lo tiene como integrado en su ser y que todavía hay que comunicar bien el valor que aporta toda esta parte no sé si tenéis vosotros algo que añadir Joan y Efren que al final igual estáis más en este mundo de ingeniería sí Efren ¿quieres añadir algo? ¿o añado yo directamente? hola Joan no no por favor contesta estupendo pues la pregunta me parece fascinante porque os voy a poner un ejemplo para tratar de ilustrarlo ¿no? Permitidme compartir pantalla bueno si la audiencia no sé si todos estáis familiarizados con la con lo que se escribe ahora van casi de la mano UI User Interaction de interacción y UX de Experience de experiencia User Experience ¿no? entonces es todo aquello que va identificando y diseña para la experiencia del usuario en la interacción con el producto ¿no? lo que se conocía tradicionalmente como interfaz pues bueno cómo se puede hacer esa interfaz atractiva y realmente convertirla en una experiencia entonces ¿qué ocurre con el tema de la ingeniería? voy a intentar ilustrarlo con un ejemplo a ver qué os parece vale ¿qué formación se puede cursar para especializarse en este campo? el concepto de diseño estratégico es muy interesante gracias pues Antonio esto es un camino de toda la vida lo que lo hace todavía más fascinante porque bueno ya os digo que mi primer maestro en esto fue Efraín y decía pero Efraín tú ¿por qué estudias cosas leyes básicas de la física ¿no? para electrónica y dice pues Joan porque es que se diseña con esto ¿no? entonces hay muchos sitios te daremos referencias pero sobre todo te diría que para seguir formándote es que nunca dejes la curiosidad las ganas de aprender la honestidad de saber valorar los resultados y las ganas de poder integrar tanto todo lo que ha contado Jimena de la parte estratégica de comprender como la parte que ahora introducirá Efraín más del diseño del producto y fijaos vamos a ir a un diseño estratégico en en ingeniería atentos ¿veis la pantalla? sí me mostró pantalla estupendo fijaos un diseño de Apple cuya experiencia de usuario es relativa y vamos a dar la respuesta anímica y la respuesta ingenieril en una de las últimas versiones del mouse de Apple la carga se hacía por debajo por lo tanto ante la funcionalidad de mover el mouse y de cargar no se podían hacer simultáneamente se entiende ¿no? bien respuesta desde el punto de vista de la ingeniería el tiempo característico de carga para poder usarlo ocho horas son dos minutos por lo tanto dos minutos partido por ocho horas es irrelevante y luego lo dejas toda una noche y tienes para meses respuesta ingenieril respuesta de la persona emocional ya pero es que yo lo quiero usar ya dos minutos no me vale creo un conflicto ¿eh? y un conflicto porque la parte estética de Apple pues bueno buscaba otra solución entonces fijaos cómo va por dos vehículos diferentes la percepción la emoción con la respuesta técnica y claro por eso os hablábamos del diseñador intermediario ¿no? porque el diseñador va a desaparecer y si ha dejado una mala experiencia de usuario ahí se va a quedar ¿no? o por lo menos la tiene que explicar y luego ese diseñador intermediario es traductor de necesidades entonces si en esos insights que hemos recabado junto con Jimena se nos ha olvidado alguno o no hemos detectado que dos minutos de no usarlo es crítico pues vamos a llegar a soluciones en el que un pensamiento ingenieril nos lleva a que hay una tolerancia os voy a llevar un proyecto un poco más complejo de analizar visión ingenieril los trenes de alta velocidad si cogéis un ave de Madrid de Alicante Madrid-Sevilla los anteriores Madrid-Valencia veréis que tienen una locomotora en los extremos a ver si tengo la imagen y ya me paso lo vemos bien sí vale tienen locomotoras en los extremos estáis viendo de la pantalla ¿verdad? vale estas son las locomotoras y el modelo japonés locomotoras quiere decir que todos los grupos de potencia todo el motor está en los extremos del tren y por lo tanto no puede alojar pasajeros sin embargo el modelo japonés del Shinkansen o el modelo alemán de Siemens que es el ave Madrid-Barcelona tiene motores voy a coger el japonés que fueron los primeros está motorizado todo el tren bueno Japón ha llegado hasta el 100% lo que pasa es que se ha dado cuenta que hay tanta impureza en los raíles que las primeras no les compensa motorizarlo porque pierden mucha adherencia primero hacen una digamos que una limpieza de la suciedad del raíl bien pero tienen motores a lo largo de todo el tren entre el 90 y el 50% qué ocurre que no tienen locomotora y por lo tanto pueden alojar pasajeros a lo largo de todo el tren ¿a qué vamos? bien vamos a que el fabricante español Talgo que siempre ha hecho material rodante se plantea claro si en los pliegos en lugar de 360 personas me ponen que tengo que alojar 425 ¿qué hago? son imágenes que podéis encontrar del futuro Talgo Abril en el que se hace una distribución de los asientos que no es convencional para nosotros si os fijáis 3 y 2 ¿vale? bueno aquí en la imagen no se ve bien pero 2 ¿se entiende? bueno respuesta ingeniería dice no es que mira yo tengo mis ecuaciones y a mí mis ecuaciones me dicen que la adherencia y la fuerza motriz del tren dependen del número de ruedas que tengo motorizadas con un límite de adherencia entonces no es importante la fórmula estoy tratando de hacer una descripción de la forma de pensar cuantas más ruedas motorizadas mejor dice ya pero es que si tengo ruedas motorizadas este tren es más alto fijaos y si pensáis en el tren de Madrid a Barcelona tenéis que subir escaleritas ¿habéis cogido el AVE? tenéis que subir escaleritas para acceder al coche ¿no? sin embargo en el AVE de Madrid a Valencia accedéis directamente porque talgo tiene una patente genuina y fabulosa entonces la experiencia de usuario es diferente ¿cómo se combinan esos dos discursos? un poco la pregunta que hacía Fali ¿no? o sea ¿qué papel tiene la user experience en los perfiles de ingeniería? pues ojalá fuera mayor ojalá fuera mayor porque ojalá entendiéramos que la percepción de un pasajero que tiene que subir al tren y subir escaleras luego lo vamos a traducir en unos parámetros que van a estar relacionados con el alto el diseño del andén etcétera 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 es introspección en el usuario y la vamos a traducir al diseño de producto que mejor ayuda que mejor experiencia establece pero claro es que tenemos dos elementos discursivos diferentes entonces por ejemplo el mareo en los trenes ¿no? o sea algo que resolvió Talgo con su material rodante era el modo de vibración del tren asociado a la conicidad que tienen las ruedas ¿no? entonces ahí había no me estoy explicando bien disculpadme la rueda de un tren tiene una conicidad y eso genera una oscilación ¿vale? si esto es el bojillo genera una oscilación eso pues se ha tenido que resolver en otras configuraciones pero todo parte o sea se ha tenido que con sistemas de control ¿no? perdonad que vaya así un poco rápido que no quiero entrar muy en detalle de esta técnica pues no sé si os puede parecer un poco más tedioso ¿no? lo que quiero decir es que este movimiento viene de un mareo de una experiencia de usuario que tenemos que resolver y lo resolvemos técnicamente entonces desde mi punto de vista en las escuelas de ingeniería hacemos esta es mi experiencia disculpadme porque ya hace tiempo no mucho pero vamos que mi experiencia y mi percepción que es muy sesgada y limitada pero a mí me encantaría que hubiera mayor recorrido desde la emoción de hecho le voy a decir a Jimena que vamos a instaurar porque nos hablaba de la customer journey de los pain points ¿no? los puntos de dolor pero vamos a instaurar también los happy points ¿vale? los puntos en los que el usuario está feliz y contento entonces nos cuesta mucho de esa emoción de los otros técnicos nos cuesta mucho claro es que es difícil porque diseñas con la parte más física del problema entonces volviendo a este ejemplo que ya veis que me enrollo como las persianas volviendo al ejemplo que os quería contar no os quería contar nada de esto os quería contar cómo averiguamos si el público español porque el chino tengo claro que sí y el japonés también pero cómo averiguo yo que el público español quiere estar tres en un coche cuando está acostumbrado a dos solo porque tiene una arquitectura de tracción que no le permite tener eso pero no solo por eso sino porque además tiene una experiencia de usuario de acceso y de sensación en el motora ¿no? de tracción mucho más amable mucho más cómoda y lo fabuloso de la pregunta que nos hacéis es que la física del problema esta ecuación es la misma para este señor que para este cambian parámetros aerodinámicos pero es la misma entonces claro el que tengamos la oportunidad de ver el design thinking además de cómo estaba contando Jimena con lo que nos va a contar ahora Efraín es decir con toda esa percepción de las informaciones que nos da la física qué criterios tenemos pues nos enriquece y a mí me parece que en la Politécnica debemos aproximarnos a los retos de diseño desde la máxima multiplicidad de puntos de vista que para eso nos dais herramientas para entender las físicas del problema ¿no? pero poco Fali me parece que hay mucho camino que recorrer es decir mi sueño sería que no solo estuviéramos planteando cómo es la experiencia de usuario aquí sino también con las ecuaciones y ahí he puesto un producto por salirme un poco del mundo de la aplicación y del servicio ¿vale? no sé si hay alguna pregunta más me debería aprovechar también para contestar Antonio basándome en mi experiencia personal que preguntaba qué formación se puede cursar para especializarse en este campo gracias porque para mí creo que bueno siendo perfiles de la UPM somos bueno yo creo que la mayoría de gente que conozco tiene una capacidad bastante rápida de aprender cosas técnicas de aprender de ser bastante productivo de ser resolutivo y creo que para el diseño estratégico es muy importante tener un perfil en otras profesiones se busca todo lo contrario lo más especializado posible aquí lo más híbrido posible yo creo yo creo que el mayor abanico de posibilidades que tú tengas en la manga de que sepas hablar de que sepas escuchar de que sepas de esto de que puedas aprender de lo otro todo eso es para mí es lo que hace un perfil de diseño estratégico alguien bastante interesante entonces yo creo que en mi experiencia personal una de las cosas que creo que me ha ayudado más ha sido trabajar habilidades soft o sea por ejemplo en el máster de liderazgo trabajábamos bastante las habilidades soft la comunicación la escucha la empatía la inteligencia emocional todas estas cosas y un poco alineándome con el discurso que tenía antes de al final es muy importante conocer tus sesgos saber escuchar saber empatizar saber qué es lo tuyo y qué es lo del otro para ponerte realmente en su piel entonces creo que esto muchas veces nos cuesta y no lo vemos ni siquiera como parte de nuestro camino profesional pero es súper importante ese es el mensaje Sí bueno la verdad es que a mí la pregunta esta de la formación Antonio también también me ha llamado mucho la atención porque es algo en lo que yo creo que estamos como profesores y personal de la Universidad Politécnica de Madrid es algo que hemos tenido todos en la cabeza desde el principio y no es sencillo estoy de acuerdo con las dos cosas que han dicho tanto Joan como Jimena la parte de Joan de que es una experiencia de toda la vida y es un aprendizaje a lo largo de toda la vida esa es inevitable nosotros podemos acelerar el proceso pero no podemos generar ese crisol en la cabeza que se necesita para que de repente uno se dé cuenta de que es importante y que no es importante eso es un proceso introspectivo que no lleva el mismo periodo de maduración en todas las personas y desde ese punto de vista lo que ha dicho Jimena creo que también es fundamental que esa parte introspectiva solo se puede conseguir a partir de la observación la escucha y la empatía es unas habilidades que no son técnicas son más bien digamos humanas más que técnicas dicho esto yo empecé con estos temas docentes de un modo curioso ahora os contaré cómo lo empecé yo y cómo lo resolvieron otros en otras universidades mi aproximación fue la siguiente en todas aquellas asignaturas tecnológicas donde yo daba clase en aquel momento motores alternativos después motores a reacción diseño mecánico decidí enseñar todo aquello que tenía que enseñar carburadores sistemas de inyección motores en vez de contándolo desde el punto de vista tecnológico es decir un motor es un aparato que da potencia transforma energía química de este estilo de esta forma en estas dos son las eficiencias y tal desde el punto de vista ético cuál es la necesidad que el motor resuelve y entonces construir de arriba a abajo yo creo que esa forma de enseñar acelera mucho ese proceso introspectivo en las personas que de verdad tienen la inquietud porque por mucho que queramos transmitir esto tiene que haber una pregunta previa en la persona donde la persona se ha tenido que preguntar previamente este tipo de cuestiones y por eso hace que no todos los alumnos sean receptivos y de hecho se genera una situación muy curiosa cuando utilizas estas aproximaciones no convencionales para la enseñanza de materias convencionales y es que se produce o una pasión tremenda en el alumnado o un odio tremendo o se rechaza directamente la materia o se acepta de un modo extraordinariamente diferente a lo habitual y eso es porque se remueven todas esas interioridades que las personas de modo humano tienen que manejar y que tenemos apantalladas normalmente en la formación tecnológica eso es mi aproximación como lo he intentado resolver yo con mayor o menor éxito también depende mucho del estado de ánimo del profesor llevo muchos años haciéndolo y reconozco que depende de cómo lo cuente yo también el éxito es por esto que digo de que las habilidades son más humanas y transversales que tecnológicas pero por ejemplo Nanpesu que fue uno de los que empezó con una de las herramientas que no contar en la segunda sesión pero que se podía haber utilizado perfectamente por lo que voy a contar después empezó a intentar sistematizar esta forma de enseñar a los alumnos pues este hombre estaba en el MIT y se lo llevaron de rector al CAIS que podíamos decir que es como la UPM allí en Corea del Sur y le encomendaron una misión que fue que reformulara todos los grados de ingeniería que se daban allí para poder transmitir estas habilidades a los alumnos desde el principio y hizo una cosa muy sencilla primero obligó bueno obligó intentó que todas las asignaturas transmitieran este tipo de habilidades con independencia del tema con el que tratara pero luego a los alumnos según ingresaban en la escuela les proporcionaba un trabajo lo que iba a ser un trabajo fin de grado un proyecto fin de carrera antiguo y les decía que lo escogieran y les obligaba a resolverlo con lo poco que supieran en aquel momento y con la información que pudieran recabar de ese modo los obligaba a enfrentarse de verdad al drama que supone tener una hoja en blanco y pocos conocimientos y poca sistematización para resolver el problema y después de pasar por todo el grado todas las asignaturas el alumno tenía que volver a resolver ese mismo proyecto fin de carrera y el contraste entre lo que sufrió cuando no estaba su cabeza estructurada y lo que pudo hacer cuando su cabeza estaba estructurada era de tal naturaleza que inmediatamente el alumno valoraba estas habilidades como una necesidad a lo largo de toda su vida entonces la aproximación a cómo enseñarlo y dónde aprenderlo no es única y no es fácil es un tema apasionante que yo creo que daría para un montón de horas de trabajo pero estoy de acuerdo con lo que han dicho Joan y Jimena la parte introspectiva la parte de formación de toda la vida pero además teniendo en cuenta que hay ligaduras que no podemos olvidar como las ligaduras físicas forman parte de todo ese conocimiento y la verdad que me ha gustado la pregunta gracias porque la educación básicamente es algo importante en estos temas muchas gracias que bien pues muy bien muchas gracias por esas preguntas y por vuestra escucha si no hay más preguntas si no queréis añadir nada Jimena vamos a aprovechar para hacer un descansito ¿os parece bien? ok perfecto bien mirad son las son las 6 menos 10 nos juntamos a las 6 y 5 en 15 minutos buenas tardes de nuevo vamos a esperar un minutito más hola Joan ¿qué tal? muy bien muy bien muchas gracias buenas tardes bueno esperamos que de momento se esté pareciendo interesante esta primera parte y vamos a a dar pie a hacer una pequeña transición y dar pie a la parte que nos va a contar Efren decíamos preparando el taller que queríamos como hablar de la materia y de la materia de las relaciones íntimas de la materia de alguna manera Jimena nos estaba hablando de la importancia de sacar un prototipo un producto mínimo viable con el que poder salir al mercado y testar y poder percibir esa emoción esa usabilidad y al mismo tiempo Efren nos va a hablar de cuál es esa relación íntima que se tiene que dar entre funcionalidades y soluciones para que este producto bueno responda una serie de cualidades de las que nos va a hablar Efren como puente si os parece bien voy a empezar de acuerdo si hay algún inconveniente me decís si queréis que espere más me interrumpís directamente bien hay un concepto que lo voy a introducir con algo que ha venido a raíz de la pregunta de la experiencia de usuario realmente la experiencia de usuario hace avanzar los productos no solo esa usabilidad en lo que es la interfaz cuando estamos hablando de una aplicación o de una interfaz hombre-máquina sino que también es muchas veces ese desencadenante veíamos en el esquema inicial que surge una motivación cuando el diseñador se aproxima a la sociedad pues ahí hay una experiencia ahí hay una emoción que desencadena el proceso de diseño y un ejemplo claro de eso también fijaos es el caso de 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 Dyson que Dyson el de los aspiradores de acuerdo si comparamos el aspirador clásico con bolsa con el aspirador que patentó Dyson y observamos que sucede todo por aspiradores convencionales de bolsa al aspirar bueno aquí lógicamente habría un conducto la suciedad entra y se queda en el filtro poroso de la bolsa de acuerdo fijaos aquí olvidaos de la parte derecha de la de la pantalla de momento accede y se va a ir quedando aquí que sucede que ante la necesidad de recoger partículas del suelo y retenerlas esta configuración cuanto uno más retiene más se va llenando el filtro de bolsas perdón el filtro de suciedad y se pierde capacidad de succión en la configuración de Dyson el sistema es diferente porque hay una separación por fuerza centrífuga de tal manera que las partículas de suciedad que tengan una mayor densidad que el aire se irán a las paredes y caerán entonces este señor no vino bueno estaba observando en la industria y veía que existía la aspiración centrífuga pero su cambio de punto de vista la generación de un producto mejor vino de una toma de conciencia a raíz de una experiencia de usuario suyo de una emoción de no puede ser que cuanto más recoja más pierda capacidad de succión es decir mis dos necesidades básicas entonces volvemos a lo mismo y quería insistir luego eso se puede formular claro la potencia el criterio para retener las partículas y el tiempo de operación tanto en un sistema como en otro y es función de cada uno de los diseñadores pues como estábamos viendo ese diseñador intermediario entre la emoción y el producto aquí habrá una física evidentemente cuando vamos al espacio del servicio pues fijaos que diferente es hacer una interlocución con el diseñador del servicio hacerla con el gestor de calidad del servicio que está trabajando con los KPIs y los indicadores no tiene nada que ver el nivel discursivo ni la percepción entonces se hace urgente hacer adecuadamente esa traducción de lo emocional en lo físico al menos de su comprensión para que una vez que este hombre desaparece o esta mujer el diálogo entre emoción es decir percepción del usuario y el producto o el servicio de la organización sea óptimo para ello y damos respuesta a la otra pregunta también añadimos no damos respuesta porque hemos dado antes disculpadme sino que añadimos un punto de vista adicional y es que ahora mismo en diseño estratégico que casi nos atreveríamos a decir que todo diseño conceptual es estratégico no sólo cuando se queda en la parte de introspección de consultoría estratégica sino cuando también se hace el diseño y se toman las decisiones gordas por ejemplo de la motorización que os enseñaba antes motorizamos todo el tren o sólo los extremos eso es gordísimo porque va a venir todo después entonces aquí hay un concepto que me parece muy importante y que compartimos los tres que es los marcos de referencia en inglés frame framing framing innovation ponedme en el chat ¿habéis escuchado de frames alguna vez lo que es un frame en diseño? bueno no veo respuestas el frame en diseño es la forma a ver ¿no? sí estupendo ¿no? un conjunto de referencias perfecto gracias con esto me hago una idea un frame es el punto de vista que tiene el diseñador de mirar el reto de diseño ¿de acuerdo? entonces decimos veo que hay dos preguntas dos vale gracias decimos que hay tres formas de razonamiento por decir porque como nos gusta tanto vale tengo que volver a compartir porque vale disculpadme porque se ha quedado bloqueado la vale la estáis viendo ¿verdad? bien hay tres formas de razonamiento ¿de acuerdo? hablamos del razonamiento deductivo el deductivo es aquel que plantea conozco un qué conozco un cómo y escribo el resultado que espero ¿no? es una forma bastante tecnológica de operar es decir imaginaos que estamos observando un coche conocemos a qué velocidad va y cuánto tiempo está rodando y podemos conocer un resultado de una posición ¿bien? bueno el marco de referencia es son las leyes físicas que están rigiendo el movimiento de ese producto de ese vehículo de ese objeto si nos vamos a algo un poquito más relacionado con los servicios por ejemplo hay proyectos que tratan de voy a ir disculpame voy a ir voy a ir a la pizarra que me encuentro más cómodo bien ahí está hay proyectos que tratan desde un punto de vista mucho más cualitativo efectivamente entonces fijaos había un distrito en el que había un problema muy grande de criminalidad ¿de acuerdo? bien aquí había criminalidad y surge un primer punto de vista que es aumentar la policía este es un primer punto de vista tan válido como cualquier otro pero ¿qué sería un reframing un nuevo punto de vista? bueno pues un nuevo punto de vista sería por ejemplo concebir este barrio como si se organizara un concierto ¿qué se requiere para que un concierto tenga un entorno seguro? información voluntarios comunicación ciudadana podemos extrapolarlo al caso que están haciendo las ciudades chinas ¿no? por ejemplo está todo absolutamente monitorizado por cámaras es un punto de vista inteligencia artificial que controla bien esos son los distintos puntos de vista entonces veíamos que esto es esencial porque ¿cómo puedo ver yo el aspirador de la forma clásica con la bolsa o puedo cambiar un punto de vista y generar una separación centrífuga bien entonces primer tipo de razonamiento deductivo conozco el que conozco cómo se va a comportar y predigo el resultado luego tengo el tipo inductivo que es que conozco un resultado sé lo que estoy observando pero desconozco cómo se mueve esto es lo típico en la diferencia de leyes científicas ¿no? por ejemplo si yo estoy observando el movimiento de la luna pues yo tengo una órbita tengo el planeta y hago una observación hago una observación y al final induzco un marco de referencia un frame que me va a permitir pasar a esta segunda parte es decir cuando yo ya he inferido las leyes sabré observar la luna tendré cómo se mueve y podré predecir dónde estará dentro de 28 días ¿no? bien pues entramos en el maravilloso mundo del diseño que dice que el pensamiento en diseño por eso cobra tanta relevancia y por eso lo queremos contar como puente entre la parte de Jimena y la parte de Efren que recordemos Jimena nos ha contado el diálogo entre el diseñador y la sociedad y Efren nos va a contar el diálogo del diseñador con todo eso que se pone en marcha para diseñar propiamente dicho el producto ¿no? por lo tanto su punto de vista su marco de referencia pues es lo que se conoce como pensamiento adductivo o creativo o abstracto ¿y esto qué es? bueno esto es que se quiere generar un determinado valor pero no sabemos ni cómo ni con qué ni con qué perdón esto es desconocido y eso es lo fascinante del diseño cuando decía Antonio bueno el diseño estratégico por eso decía todo lo que sea diseño conceptual para mí es diseño estratégico ¿por qué? ¿por qué es estratégico? porque pregunta sobre un valor ¿y por qué es diseño? porque tengo que hacer el proceso de retorno para dar la clave del qué y del cómo por eso se hace este trabajo de campo para descubrir qué y por eso el diseñador es un intermediario que en la conexión de su corazón con el de sus usuarios de su inteligencia de sus percepciones de esa experiencia de usuario de interacción va a escribir el marco de referencia adecuado y para estos hay muchos ¿y por qué requerimos de juntar creatividad y rigor? pues porque opciones van a surgir muchas Jimena nos contaba una manera interesante de proceder ¿no? si os habéis fijado y habéis prestado atención generamos millones de preguntas de ideas de propuestas y luego votamos para elegirlas ¿no? entonces veréis que cuando lo juntamos con el emprendimiento bueno esto no voy a adelantar la parte de FEN pero quedaros con el número de iteraciones la velocidad un poquito estos conceptos ahora veréis ¿no? entonces para ilustrar tenemos un pequeño juego bueno juego o interludio espero que no se caiga para volver a explicar no sé si ahora voy a dejar de compartir bien esto es una aventura ¿eh? os pido también con descendencia pensábamos ¿cómo cómo podemos contar lo que es el framing y lo que es la capacidad de interrelacionar lo que es el qué y lo que es el cómo ¿no? entonces fijaos que seguro que ya lo habéis entendido bien pero bueno como como un pequeño apunte adicional ¿no? decidme en el chat si se oye por favor el piano si se oye se oye se oye perfecto estupendo se oye fijaos vamos a observar un qué ¿vale? incluso vamos a aventurarnos todavía más ¿no? dice oye ¿y qué puede generar valor? dice ah pues una cancioncita tradicional alicantina pues yo estoy ahora en Alicante ¿no? estaba pensando entre Alicante y Elche pero bueno ahora mismo estoy en la playa de San Juan entonces fijaos una canción alicantina ¿no? dice un qué bien eso es un qué y a lo mejor vamos a un entorno donde les gusta escuchar esa melodía ¿no? puede generar más o menos valor pero la pregunta es ya está o sea el diseñador tiene más opciones cuando algo está trillado ¿sabéis cuando a veces en organizaciones que son a mí la palabra tradicional o vetusto no me gusta porque en realidad la tradición es algo que ha pervivido y que por lo tanto ha sabido reinventarse permanentemente entonces ¿cómo podemos rescatar lo virtuoso? y parte de eso corresponde a los diseñadores siempre tener una mirada ¿no? entonces fijaos un primer frame sería esto sin más la estructura básica armónica de la canción pero de pronto uno dice oye pero aunque esto sea tradicional a lo mejor se le puede dar un toque festivo ¿no? otro como otro frame y otro dice no pero es que a mí me gusta el vals y uno dice no es que a mí me gusta el mundo clásico el mundo clásico Y me dice, no, pues yo es que soy más yacero, ¿no? Pues, fijaos cómo, con un simple que, cambiando el punto de vista, cambiando el cómo, tenemos productos diferentes. Y ahora veremos por qué con Efraín es tan importante ese punto de vista, porque una vez que lo decidimos, imaginad, dice, no, yo me quedo con lo festivo, ¿no? Y ahora veremos por qué con Efraín es tan importante ese punto de vista. Entonces, a partir de ahí, desde ese marco de referencia, es que innovaremos, es que sacaremos la función 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, pero habrá un marco de referencia que hemos elegido. Y ahí es esencial lo que nos va a venir a contar Efraín ahora, porque una vez que hemos decidido, que hemos recabado, digamos que la parte de Jimena es, vale, he escuchado a la gente y vamos a contar una canción popular. Podríamos aplicar lo mismo con otra canción, no voy a dar más la muda con la música, claro, lo mismo lo podríamos aplicar a cualquier canción que queramos, ¿no? Entonces, primer paso, recabar qué canción voy a tocar, cuál es la que aporta valor, cuál es la que la gente quiere escuchar, con cuál se sienten incómodos, con cuál se sonríen, con cuál tienen mejor experiencia, cuál les ayuda más, cuál responde a sus necesidades, ¿no? Y qué punto de vista voy a adoptar para ello. Segunda parte, bueno, vamos a ver esas relaciones íntimas que se tienen que dar para que cuando el instrumentista desaparezca, el intérprete desaparezca, la música siga estando en sintonía con los usuarios. Y sin más, vamos a ir a, le doy paso a Efren, don Efren Moreno Benavides, querido amigo, es tu turno. Muchas gracias, Joan. Voy a intentar compartir la pantalla, espero que funcione bien. Lo veis, lo veis, ¿verdad? Sí, sí se ve. Pues muchas gracias, Joan. La verdad es que yo creo que, bueno, el ejemplo este es que es tan, no gráfico porque es un gráfico, pero es tan, la palabra que viene a la cabeza es en mi marco, en mi marco de referencia tan anticuado. Es visual, pero evidentemente no es un marco de referencia visual. Y te agradezco el que me lo hayas dejado tan fácil porque el tema que tenemos que tratar básicamente está muy ligado con todo el proceso creativo. Obviamente yo he llamado un poquito a mi parte diseño, creatividad e innovación, pero está muy ligado con un proceso de diseño completo. Y veréis que arrancaré básicamente donde lo ha dejado Jimena y utilizaré lo que os ha contado Joan para intentar establecer un marco de referencia que nos permita generar valor lo más rápidamente posible. Entonces, ¿cómo voy a enfocar la aproximación? Pues tengo una propuesta en la que voy a intentar romper dos barreras psicológicas importantes, a ver si lo consigo, para que nos demos cuenta de la necesidad de empezar a pensar en unos términos distintos a la hora de generar soluciones. Y os adelanto donde acabaremos. Acabaremos hablando de lo que vamos a llamar la solución inmejorable. Esto actualmente es muy complicado de entender, es un marco de referencia completamente diferente a lo que estamos habituados porque vivimos en una sociedad donde continuamente estamos mejorando. De hecho, nuestro motor de competitividad actual es la mejora continua y lo tenemos todos tan interiorizado en nuestro discurso externo que nos olvidamos de que es el marco más interesante de trabajo para generar innovaciones disruptivas, el abandonar este discurso. Y para llegar a esta situación, pues había propuesto primero hacer un viaje por cómo es un proceso de diseño conceptual, por qué el proceso de diseño tiene estas características tan perversas, que ya ha adelantado Joan, y por qué solo nos queda como único método riguroso de trabajo la abducción, que básicamente es reconocer que no sabemos nada, ni qué elementos vamos a usar, ni cómo los vamos a relacionar. Y vagamente tenemos una idea de qué resultado queremos obtener y digo vagamente porque es muy difícil hacer el trabajo correctamente y para ello se necesitan expertos como Jimena y el trabajo que ellos hacen porque el resultado básicamente se valorará por una buena medida de las necesidades. Entonces yo partiré de esta situación, voy a suponer que tenemos un proceso de diseño que arranca con un reto correctamente definido y después de estudiar la naturaleza del proceso de diseño veremos que de modo natural tenemos dos tipos de complejidades y ahí quiero generar el primer conflicto en vosotros y es que os deis cuenta que hay una complejidad inherente y una complejidad adquirida. Nosotros como diseñadores somos responsables de la segunda, de la adquirida y no cuidarla es mermar el valor que vamos a conseguir y restaremos sostenibilidad. Y una vez que haya puesto estos dos ingredientes sobre la mesa mi objetivo es forzar un cambio en el marco y poner sobre la mesa la existencia de una solución inmejorable y esto nos va a abrir una puerta nueva, una nueva puerta a un reto de diseño, en este caso es diseñar un procedimiento o un proceso de diseño, diseñar un proceso de diseño que nos permita llegar del modo más eficaz, bueno eficaz tenemos que ser porque si no no tendríamos solución, del modo más eficiente posible a esta solución inmejorable. Luego ya que hagamos con esta solución inmejorable formará parte también de la propuesta de valor y la estrategia para sacarla al mercado o no será algo que habrá que estudiar. Pero este es un poco el planteamiento que quiero transmitir. Entonces para hacer esto vamos a empezar con el proceso de diseño y os propongo una definición, una definición que estuve dándole vueltas, al final me quedé con esta hace mucho tiempo cuando empecé a valorar esta forma de transmitir el valor que un diseñador adquiere y vamos a quedarnos con que un proceso de diseño genera un diseño, para nosotros diseño es la salida del proceso de diseño y puede ser un producto, un servicio o cualquier tipo de organización, pero sea lo que sea es una formulación y una ejecución de un plan para satisfacer una necesidad. En la parte de la necesidad está todo aquel valor que vamos a descubrir después. Por eso generar muy bien un buen enunciado del reto, un buen enunciado de la motivación, un buen enunciado de la necesidad es fundamental. Y para esto nos valen todas las técnicas que os ha contado Jimena y hay que dedicarle muchísimo trabajo y esfuerzo. Es fundamental. En esta parte yo no voy a entrar porque yo voy a dar por hecho que esa necesidad es conocida, pero aunque la conozcamos tenemos problemas adicionales en la generación de valor, en cómo formulamos y ejecutamos el plan para que esa necesidad llegue a buen puerto. Y aquí tengo una de las principales problemáticas en este dibujito tan sencillo que tengo abajo. Nosotros tenemos una necesidad, una motivación, a lo mejor nos ha llevado mucho o poco descubrirla, pero tenemos la necesidad de movernos e inmediatamente se abre una bifurcación. Una bifurcación que nos puede llevar por el camino superior y decir, bueno, pues voy a salir rápidamente al mercado, me hago un automóvil sencillito con tres ruedas y empezamos a utilizarle. No sé, es válido, es funcional, es una solución correcta. Con esto nos movemos. Es solución del problema. Pero nos encontramos con que hay una experiencia de usuario de la que hablabais antes o hay una serie de necesidades quizás mal formuladas que estaban inherentes en el reto, que eran inherentes al reto, que es que al final el usuario siempre se vuelve cada vez más exigente y donde va a 80 kilómetros por hora, pues se le hace corta las prestaciones y quiere ir a 90, luego a 100, luego a 120 y hasta el límite de velocidad y cargar cada vez más el coche y acaba encontrándose con que la experiencia de usuario deja de ser satisfactoria en algún punto. Esta información realimenta obviamente el proceso de diseño y a nosotros nos realimenta las necesidades porque incorpora información nueva que no teníamos y nos lleva a incorporar cuatro ruedas. Esta experiencia la ha vivido la humanidad y aquellos que decidieron apostar por estar en el mercado rápidamente y salir con un vehículo que era una motocicleta convertida básicamente en triciclo. Al mercado, pues durante un tiempo tuvieron aceptación, pero básicamente fueron eliminados del contexto a medida que la solución ganadora, la que estaba más próxima a la inmejorable, la de cuatro ruedas, pues fue cada vez más conocida por la sociedad y asequible para esto. Entonces podríamos haber partido desde la misma motivación y haber acabado directamente en las cuatro ruedas. Sin embargo, el creativo no tiene desde el principio nada más que una formulación de la necesidad y es fácil que se pierda, es fácil que se pierda, el número de alternativas se dispara. Y esto es lo que tenemos que cuidar, ¿no? ¿Por qué se nos disparan estas alternativas? Bueno, pues en un problema de diseño, además de lo que han comentado Joan sobre que no conocemos prácticamente ni con qué elementos lo vamos a resolver, ni cómo vamos a relacionar esos elementos, la principal grandeza y vileza del problema al que nos enfrentamos es que no hay una única respuesta. Por el momento la respuesta no es única. Hay infinidad de productos, procesos que responden a la satisfacción y a la necesidad. Y ese abanico de alternativas, si no se gestiona adecuadamente, es una complejidad adquirida que se come la eficiencia del proceso. Consume rápidamente recursos, tanto de tiempo como económicos. Desde luego, si hemos hecho prototipados, tenemos un coste económico en los prototipos. Pero aunque no tengamos prototipos, hemos consumido un tiempo. Este tiempo es un coste de oportunidad. Esas personas que han estado en estas tareas, la sociedad no las ha podido emplear en otras tareas. Y eso tiene un coste de oportunidad que la sociedad mide. ¿Cómo lo mide la sociedad esto? Bueno, básicamente establece ligaduras de tipo social que fijan un estándar de vida, un mínimo. Hay unas ligaduras, unas restricciones sociales que dicen que la calidad de vida en determinado sitio no puede reducirse por debajo de unos determinados niveles. Entonces, si nosotros aceptamos que el tiempo de todas las personas es valioso, pues obviamente necesitamos pagarles un salario. Ese salario está ahí, es una restricción social. Salvo que el marco ético, y veréis que la ética va a salir en ocasiones a lo largo de la pequeña charla que tengo preparada, cambiase y se aceptase la esclavitud como algo éticamente correcto, pues esto no puede ser aceptado. Entonces, tenemos una serie de restricciones, de tres niveles, básicamente. Los sociales, que fijan los mínimos en los que la sociedad se quiere mover. Los físicos, que fijan aquellas cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer en estas realidades físicas. Fijaros que cuando definí el proceso de diseño dije formular y ejecutar el plan. El plan no se queda en un montón de papeles, al final acabará siendo algo que tiene una relación física, una relación que modifica o actúa sobre la sociedad de algún modo. Y ahí hay ligaduras físicas que, por supuesto, hay que respetar. Y luego tenemos ligaduras de tipo legislativo. Al final acaban ocurriendo errores, acaban ocurriendo problemas que la sociedad intenta evitar, intenta protegerse. A mí hace tiempo, cuando era jovencito, me salvó una de estas normativas de posiblemente fallecer, porque estábamos en los ascensores antiguos, vivíamos en Madrid, en un edificio de 13 plantas. Y, claro, el ascensor era nuestra diversión para todos los chavalillos que estábamos en el bloque, que éramos muchos, imaginaros 13 plantas con 4 viviendas por planta, pues éramos bastantes. El ascensor era nuestro modo de juego y en aquel momento la normativa no decía que había que proteger las cabinas con la doble puerta que evita que la pared que se mueve se vea, esté visible o esté accesible desde el interior del ascensor. Pues, bueno, formaba parte de la diversión ver la pared subiendo y bajando durante 13 pisos ascendiendo y descendiendo, pues era algo divertido. Y un día ocurrió, pues, que alguien entró con una pelota de baloncesto, la puso a rodar entre el suelo del piso del ascensor y la pared que se movía mientras subíamos. Y en un momento determinado alguien pisó la pelota y la apretó contra la pared que se movía. La fuerza de fricción fue tan grande que a partir de ese momento la pelota empezó a deformarse, el ascensor no se paró, por supuesto, y siguió ascendiendo, 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 para sorpresa de todos los que estábamos allí, la pelota de baloncesto no estalló y lo que ocurrió es que se deformó absolutamente todo el suelo del ascensor hasta que dejó un hueco de un palmo por el que cayó la pelota de baloncesto hasta abajo. Durante todo ese periodo el ascensor siguió ascendiendo, el motor, los cables, el propio suelo aguantaron aquello y lo que nos salvó fue una restricción de tipo normativo que fijaba en un factor de seguridad 14 la construcción de los ascensores. Entonces tenemos restricciones, no las podemos evitar, tenemos que vivir con ellas. Y afortunadamente muchas de ellas nos limitan las respuestas que teníamos accesibles en el punto anterior. El problema de las restricciones es grave porque pueden estar bien o mal definidas. Cuando estudiemos la solución inmejorable, quizás la solución inmejorable no pueda llegar al mercado o no pueda llegar a la sociedad porque una de estas restricciones lo evite. Y forma parte del proceso de diseño descubrir qué restricciones están restando valor a la solución. No son hipotéticos sino que son reales, tenemos que ponerlos sí o sí, hay que concebirlos. Tenemos que manejar una cantidad de información creativamente de modo que es extraordinaria y la gestión de la información es de las cosas más costosas que hay en un proceso de diseño. No solo hay que generar la información, hay que almacenarla, hay que modificarla, transmitirla y comprenderla en los momentos adecuados. No solo tenemos que tenerla sino que tiene que llegar a los instantes adecuados. Y básicamente es uno de los sumideros de valor más grandes que tenemos en un proyecto de diseño cuando no tenemos una serie de perspectivas en la cabeza, en ese marco de referencia que vamos a intentar crear. Una cosa que no tenemos que olvidar es que un proceso de diseño es un problema de toma de decisiones y con esto quiero decir que las personas tienen que estar desde el principio involucradas. Es muy difícil que un ordenador o un sistema automático sea capaz de diseñar más allá, de mezclar unos cuantos elementos con mayor o menor probabilidad. El ser humano tiene dos características fundamentales. Una primera que es la creatividad. El ser humano es capaz de incorporar en una base de datos un elemento que no es combinación de todos los que ya existían previamente en esa base de datos. Y eso hace que la creatividad en esa toma de decisiones, qué creamos y qué no creamos, qué ponemos en juego y qué no ponemos en juego, se bifurque de un modo extraordinariamente complejo. Y tenemos un marco ético porque nosotros somos capaces de seleccionar esas soluciones en base a una serie de criterios que es básicamente lo que vamos a ir estudiando poquito a poco a medida que abramos el abanico de posibilidades sobre cómo resolver este reto que os voy a intentar plantear. Siguiente problema. Son dinámicos y evolucionan con el tiempo. La información no la tenemos disponible al principio como queríamos. Ojalá. Mucha de la información llega cuando se pone el producto sobre la mesa o llega esa experiencia de usuario tardía que nos sorprende a todos porque por obvia nos había quedado en el tintero y no la habíamos puesto sobre la mesa. En ese momento la sorpresa es tremenda pero ya llega tarde. Seguramente hay muchos recursos consumidos y mucha ineficiencia y pérdida de valor. Así que podemos concluir todo lo anterior en una cosa. Los problemas de diseño nacen sin estructura. Esa estructura se crea junto con el propio enunciado del reto. Entonces, ¿cómo pueden lidiar los diseñadores? ¿Cómo hemos lidiado en la sociedad con esta falta de estructura? Bueno, pues básicamente hacemos un proceso que hemos separado en dos etapas. Y esto es lo que nos ha permitido avanzar. Si los problemas de diseño están tan desestructurados, ¿cómo hemos podido avanzar tanto en la humanidad? Desde mi punto de vista, creo que es básicamente porque hemos separado muy hábilmente la parte creativa de la parte analítica, de la parte de evaluación. Y esto hace que el proceso de diseño sea eficaz. Siempre genera soluciones que son soluciones reales del problema y satisfacen la necesidad. Pero por el camino perdemos una característica muy importante, que es la eficiencia. Vamos a tener demasiadas iteraciones. Y lo que es peor, quizás no cuidemos algún elemento que nos impida llegar a esa solución inmejorable de la que hablaré un poquito más adelante. Si mi proceso de diseño me da una solución, pero no es la inmejorable, tengo un problema muy serio. He dejado una puerta abierta para que mis competidores puedan adelantarme rápidamente por la derecha en cuanto descubran esa solución inmejorable. Esto es lo que llamaremos una innovación disruptiva. Y con ello intentaré concluir después. Pero básicamente, esta separación entre creatividad y análisis, esa divergencia que hacemos es muy eficaz. Porque la creatividad nos aumenta el número de alternativas rápidamente y luego el proceso de evaluación nos reduce el número de alternativas. Son esos diamantes de los que os hablaba Jiménez. Esto es fundamental. Digamos, es la piedra angular que asegura la eficacia de un proceso de diseño porque es la que permite guiar a todo el conjunto de personas que obligadamente tiene que relacionarse. Lo que tenemos que tener en cuenta, claro, aquí tengo una serie de puntos o de fases que no voy a entrar mucho en ellas porque podemos discutir si son más o si son menos. Los tengo solo a título ilustrativo para que veamos qué tipo de tareas se harían en cada fase. Pero lo que a mí me interesa en esta propuesta es que en la primera fase lo que las personas que están ahí involucradas utilizan básicamente es un marco creativo. Ellos crean con un determinado marco de referencia soluciones. Y ese marco creativo escoge de modo natural soluciones. Si la persona, me viene bien el ejemplo que ha puesto Joan, porque si la persona que va a crear la pieza musical tiene necesidad de hacer una pieza festiva por su estado de ánimo, por lo que sea, en su marco creativo generará una pieza festiva, no musical. Así que aquí hay un marco difícilmente evaluable, es muy subjetivo, muy personal y hace que en esa desestructuración que ya traíamos del proceso de diseño aparezca una parte subjetiva, tanto en la parte creativa como en la parte de análisis evaluativo. En la parte de evaluación, el marco subjetivo que manejamos es un marco ético. Aquí las personas acaban juzgando lo que está bien y lo que está mal. Acaban rechazando soluciones, aceptando soluciones o modificando soluciones en direcciones adecuadas. Que ellos consideran mejores que otras. Estos dos marcos son completamente subjetivos y contingentes. Dependen de a qué personas le preguntemos y en qué momento les preguntemos. Cambia mucho. Y esto hace que el proceso de diseño se complique extraordinariamente, porque no solo nace desestructurado, sino que la forma de estructurarlo, aunque lo separemos en parte creativa y en parte evaluativa o una parte de síntesis, sintetizamos una solución y luego analizamos esa solución para encontrar información que nos permita reconducir el enunciado del reto hasta una solución mejor. Aunque hagamos eso, estamos inexorablemente marcados y guiados por los dos marcos éticos, por los dos marcos, el ético y el creativo. Y dentro del creativo está una parte de la ética, porque el creador crea atendiendo a una ética básica interna que a lo mejor no ha sido capaz todavía de evaluar. Y por eso es tan importante la fase inicial de definición del reto, de la que os hablaba Jimena, porque una buena definición del reto básicamente es asegurar el éxito del proceso de diseño. Si no tenemos esto, los marcos subjetivos, tanto en la parte creativa como en la parte ética, nos van a hacer básicamente no converger hacia una solución que llamaremos inmejorable. Entonces esto es como una dicotomía muy básica, una dualidad, una paradoja. Realmente es una paradoja, porque en ingeniería es una paradoja. Nosotros tenemos unas herramientas de cálculo muy potentes, muy precisas, hacemos simulaciones de sistemas muy complicados y muy complejos, y básicamente los utilizamos para resolver retos que muchas veces están formulados a un nivel en el que la subjetividad es dominante. Entonces cabría preguntarse qué hubiera ocurrido si el enunciado hubiera cambiado. ¿Qué hubiera cambiado? El enunciado puede cambiar de orden unidad. Entonces es como el yin y el yang. Tenemos una parte buena, una parte mala, pero ninguna de ellas es buena y es mala. Lo único que ocurre es que tenemos que reconocer que esta dualidad es permanente. No podemos separar las dos partes, porque el creativo, por mucho que queramos, está evaluando, está evaluando y está incorporando un marco ético en la parte creativa, de modo que ese creativo, con su marco ético, habrá soluciones. Seguro que no creará. Por eso es tan importante abrir, como decía Jimena, el abanico de posibilidades para que no se quede fuera ninguna posible solución que quizás fuese la inmejorable. Y en esta dualidad, nosotros, en este proceso de diseño, tenemos el proceso de diseño siempre viajando de un sitio para otro y realimentándose constantemente. De modo que la síntesis y el análisis se realimentan, porque lo que sí se sintetiza cambia en el momento en que el enunciado cambia por el proceso de análisis. Y nuestras formas de crear cambian en el momento en que nos llegan nuevos modelos éticos. Y nuestros modelos éticos cambian en cuanto vemos que había cosas que se podían crear que a nosotros no se nos habían ocurrido. Entonces, están muy de la mano, no se pueden separar. Y no se pueden separar, además, porque tanto el marco creativo como el marco ético reside dentro de una misma persona. Podemos tener grupos multidisciplinares trabajando, pero la persona, al final, vive con su marco ético y su marco creativo en el mismo instante. Y es muy difícil que pueda transmitirlo a las personas que le rodean. Por eso, muchas veces, se hablaba de la estética del genio diseñando. Un genio, un diseñador que era visto como una persona claramente creativa, porque todo, muy creativa y muy valiosa en cuanto a la creación, porque todo aquello que creaba era inmediatamente aceptado por los que estaban alrededor. posiblemente lo que tenía en su cabeza es un marco creativo junto con un marco ético que, de modo muy intuitivo, por su forma, por su aprendizaje, por sus vivencias, por lo que fuera, por su forma de ser, le llevaba directamente hacia estas soluciones ganadoras. Entonces, ¿qué podemos concluir del proceso de diseño? Pues que nosotros como personas tenemos una tendencia natural a separar la parte creativa de la parte ética. Y cuando somos creativos nos pensamos que hemos hecho completa, hemos vaciado completamente la parte ética, ¿no? Al menos lo intentamos, pero esto es muy difícil de conseguir, esta es la realidad, ¿no? Y no aceptarlo desde el principio y no intentar decir, bueno, vamos a ser creativos, pero vamos a tener muy claro cuál es nuestro marco ético, nos lleva a tomar decisiones incorrectas a lo largo del proceso de diseño. Y estas decisiones incorrectas generan complejidad, complejidad que no estaba de modo natural en el reto que queríamos resolver. Es una complejidad incorporada por nosotros, como aquellas personas que estábamos mediando, como muy bien adelantaba Joan, entre la sociedad y nuestro producto. Y en cuanto estas decisiones no son correctas, en lo que acabaremos es en falta de valor, en una falta de sostenibilidad, en una falta de prestaciones. Yo asumo que la asistencia de unas personas necesidades a satisfacer es una fuente de valor. Si satisfacemos esas necesidades, incorporaremos valor, ¿no? Y lo habéis dicho muy bien cuando al principio decíais, ¿no? Que sea funcional, que sea útil para la sociedad. Cuando estabais poniendo esas características del design, el valor es algo que no podemos dejar de lado. Es nuestra principal motivación, ¿no? Pero tenemos que reconocer que no solo hay fuentes de valor, hay sumideros de valor. Y no reconocer esos sumideros de valor y no reconocer dónde están escondidos esos sumideros de valor nos lleva a la falta de sostenibilidad, a la falta de prestaciones y seguramente al exceso de consumo de recursos y seguramente a no tener el sistema o la solución o el producto inmejorable, ¿no? Entonces, hay que trabajar esta fase de un modo diferente. Y este gráfico que es de Nan Pesude, de esta persona que os contaba antes cuando hablamos de la educación, aquí podéis ver en el eje X tenemos el tiempo, cómo avanza un proceso de diseño y en el eje vertical lo que tenemos es la dificultad, pero básicamente vamos a llamarlo complejidad, ¿no? ¿Qué nivel de complejidad estamos manejando en nuestro reto, en nuestro problema? Pues si nuestro reto es volar, obviamente la complejidad inherente del reto es elevada. Volar no es una tarea sencilla. Si nos ponemos en 1903 cuando los hermanos Wright estaban intentando concebir una solución que resolviese el reto de volar, pues no era un reto fácil, no es un reto trivial. La complejidad inherente al reto es elevada, pero con esa hay que vivir. Esa no podemos eliminarla. Es a lo que nos queremos enfrentar. Nosotros tenemos muchas posibilidades para resolver el reto, desde los pájaros, las abejas que vuelan de modo diferente, las libélulas que tienen un modo de vuelo distinto, desde nuestros helicópteros modernos, aviones de todos los tipos y colores que hemos hecho, los misiles, los cohetes, los vehículos que tenemos para movernos a nivel extraatmosférico. Hay muchas soluciones posibles para resolver el reto. Pero claro, en 1903 el problema no era encontrar la mejor solución, el problema era encontrar una solución. Y los hermanos Wright triunfaron, había mucha gente probando e intentando, desde los que invitaban a los pájaros, desde los que se hacían a las deltas rudimentarias que evidentemente no aguantaban bien y se rompían. Pero los hermanos Wright hicieron una cosa muy bien y fue mantener mínima la complejidad que ellos introdujeron en la solución. Hicieron el producto que ahora llamaríamos el MPV, el producto viable mínimo que permitía resolver el reto. Así que triunfaron por eso. Había gente en el planeta intentándolo, pero se llevaron ellos la solución y el mérito porque tuvieron esa complejidad adquirida en niveles bajos. Desde luego, en la época de los hermanos Wright no existía lo que vamos a contar hoy, pero bueno, eso no impide que los principios actuales que vamos a poner sobre la mesa no funcionaran en el pasado. Por su forma, por su educación, por su intuición o por lo que fuera, ellos lo vieron claro e hicieron un planeador que era lo mínimo necesario. Básicamente, lo que introdujeron fue un sistema de control que les permitió hacer el avión estable, que fue lo que les hizo volar. Entonces, toda esta complejidad adquirida la introduce el diseñador, la introduce el proceso de diseño. Cuando la complejidad adquirida, nosotros partimos de la parte A a la parte D, de la derecha y fijaros que podemos tener dos distintas soluciones a un mismo reto, la D mayúscula que está arriba o la D minúscula que tenemos abajo. La solución inmejorable es la D minúscula, es la que ha resuelto el reto con el nivel de complejidad mínimo que se requería para resolver ese reto. todo lo que esté por encima de eso es falta de sostenibilidad, es incorporar en nuestro producto sumideros de valor. Como decía Joan y lo tenía muy claro en Japón, la sociedad lo va a acabar pagando. No sé quién se lo va a llevar, pero efectivamente nosotros vamos a tener una falta de eficiencia y vamos a tener problemas en nuestro producto. Seguramente el producto será funcional, vivirá, tendrá un tiempo de vida al que sea necesario, pero acabará siendo reemplazado porque ese exceso de complejidad es un coste de oportunidad muy fuerte que los usuarios acaban percibiendo o la sociedad acaba percibiendo y acaba generando una nueva necesidad que es eliminar ese exceso de complejidad y de repente aparece una innovación disruptiva. Cuando la única solución que hay en el mercado es la D mayúscula con la complejidad adquirida por el proceso de diseño y alguien pone sobre la mesa la solución D minúscula, lo que tenemos es una innovación disruptiva. Es una solución que solo promueve fuentes de valor y ha eliminado prácticamente todos los sumideros de valor en la sociedad. Entonces nosotros generamos mucho valor y restamos muy poco valor en nuestras actividades relacionadas con el producto. Para llegar desde A hasta D minúscula necesitamos un proceso de diseño que sepa valorar qué características debe tener un producto para que no haya excedido el número mínimo de complejidad la cantidad mínima de complejidad que se requiere en el proceso y obviamente parte de las metodologías que se utilizan en esta fase viene lo que promueven es medir ese mínimo ¿cuál es el mínimo de complejidad de un reto? ¿cuál es el mínimo número de cuál es si lo medimos en bits o la complejidad usando conceptos entrópicos ¿cuál es el número mínimo de bits que necesito para resolver este problema? eso es lo primero que tiene que identificar un diseñador no lo voy a hacer en esta charla pero hay una serie de técnicas que llevan en esa línea a partir de ahí yo tengo una medida de cuánto puedo utilizar de información para resolver esa complejidad y todo el exceso de información por encima de esa medida es falta de sostenibilidad falta de aumento de complejidad en un momento son sumideros de valor en un momento determinado se transformarán yo quiero ir desde D mayúscula hasta D minúscula y esto es una necesidad fundamental del diseñador esta necesidad hay que reconocer que está en la figura intermediaria hasta de la que hablaba Joan con mucha que lo ha ilustrado gráficamente muy bien no está en la sociedad a la sociedad no le importa básicamente que nosotros en nuestro proceso de diseño hayamos incurrido en un exceso de complejidad o no salvo porque lo va a acabar pagando en algún momento determinado pero mientras no vea la solución inmejorable o la que de mínima complejidad puesta sobre la mesa no es capaz de percibirla salvo con un estudio largo y tedioso que hace que aflore de un modo analítico esto de aquí entonces ¿qué podemos hacer? pues reconocer que tenemos que tener mucho cuidado como diseñadores cuando estamos de intermediarios en la sociedad porque esta complejidad adquirida que nosotros podemos incorporar muchas veces por prejuicios internos nuestros básicamente en el caso que ha puesto Joan también me viene muy bien del mouse seguramente había un prejuicio interno de estética y que iba a poner la conexión de carga justo en la parte inferior de la luz bueno eso es complejidad adquirida no es necesario en un mouse no es necesario poner forzosamente o esconder o esconder forzosamente el puerto de carga sobre todo cuando hay otras formas de hacerlo que sí que no rompen con la fuente de valor que no entran en conflicto con la fuente de valor entonces tenemos que reconocer varias cosas que la complejidad adquirida es fundamentalmente algo que incorporamos como mediadores cuando estamos diseñando y que es una fuente de riesgo fundamental incrementa el riesgo aumenta mucho la probabilidad de inclumplir todos los presupuestos económicos intemporales que nos hemos puesto para llevar a buen puerto el diseño pero es que además nos sube los costes de diseño fabricación operación mantenimiento reciclado etcétera voy a empezar solo por los costes de diseñar algo pero ¿qué coste tiene diseñar algo con complejidad adquirida frente a diseñar algo que solo tiene la complejidad inherente pues es más alto solo por la infancia que tengo que manejar ya es más alto eso en algún momento hay que repercutirlo en el tiempo reduce las prestaciones claro la eficiencia los rangos de operación si yo tengo que estar vigilando muchas decisiones o muchas restricciones fruto de mis decisiones la idea de que eso me impida maximizar otras cosas es muy alta pero lo que es peor todavía es que me limita los escenarios donde mi solución va a ser competitiva porque mi solución convive con una complejidad adquirida tremendamente alta que en el sector aeronáutico lo vivimos constantemente y hay muchos artículos hablando de que el sector no evoluciona por culpa de la complejidad adquirida que se impuso en los años 50-60 por normativas excesivas que hoy ya están muy obsoletas sí nos limitan los escenarios donde podemos operar esas restricciones vivimos con ellas no son parte de la necesidad las hemos incorporado nosotros era nuestra necesidad como señadores las que las ha colocado allí quien las ha colocado allí y no es y no es algo que estuviera en la formulación inicial del reto por eso cuando Jimena os contaba lo de cómo hacer un lenguaje lo más limpio o una comunicación lo más limpia posible con la persona que caña del reto pues es fundamental porque la posibilidad que nosotros sin percibirlo incorporemos necesidades que no eran reales o básicas es muy elevada y me aumenta la exposición a todas las restricciones externas un cambio de normativa de estas que estábamos hablando las leyes físicas no cambian no mucho salvo que haya disrupciones tecnológicas o nuevos materiales o cosas que antes no existían es difícil que las leyes físicas cambien pero las leyes sociales y las leyes normativas las restricciones normativas y sociales estas cambian muy rápidamente basta con que se junte una comisión en Europa y decida que a partir de ahora los arquitectos tienen que dejar sitio en las cocinas para que los refrigeradores sean de tipo horizontal o las neveras sean de tipo horizontal en vez de vertical porque eso aumenta la eficiencia para que cambie todo el marco entonces la solución inmejorable es resistente a estos cambios de restricciones pero lo primero que tenemos que hacer es recercer cuál es nuestro enemigo como diseñadores y nuestro enemigo como diseñadores es este marco creativo y ético que inexorablemente tenemos en la cabeza y no digo que prescindir de él porque eso es imposible digo que tenemos que conocer exactamente cuál es el que tenemos en cada momento y ese marco es fundamental porque nos llevará a una melodía u otra como muy bien ha puesto de manifiesto Joan anteriormente entonces ¿qué tenemos nosotros? pues tenemos una necesidad esta es nuestra es de los diseñadores no es de la sociedad básicamente lo es de la sociedad porque los diseñadores formamos parte de la sociedad pero es una solución perdón es un problema al que nosotros tenemos que dar solución porque forma parte de nuestra filosofía de vida nos dedicamos a esto necesitamos encontrar una solución una metodología de diseño que nos proporciona una solución que queremos que sea la inmejorable ahora hablaremos mucho de qué significa esto de inmejorable pero la que no tenga discusión que cuando alguien ponga unas necesidades sobre la mesa y estas estén claras porque se haya hecho muy bien el trabajo de campo de descubrir cuáles son y no cambien y esas necesidades estén sobre la mesa y nosotros pongamos la solución sobre la mesa y digamos esta es nuestra solución a ese conjunto de necesidades quien la reciba diga claro si esto es lo que yo quería esto es exactamente parece que me has leído la mente no lo quiero cambiar me quedo con ello de por vida y que cualquier persona que venga a intentar cambiar aquello se encuentre sistemáticamente con un fracaso porque es muy difícil promover algo distinto a lo que nosotros ya estábamos haciendo pero es que el problema no es tan fácil o tan difícil como solo hacer esto de encontrar la solución inmejorable es que además tenemos que encontrar un proceso que sea universal nos valga para cualquier reto para cualquier proceso de diseño porque si lo que encontramos es una herramienta hecha a medida de cada reto de diseño pues tendremos un conjunto de recetas que continuamente tendremos que estar reevaluando y ya os adelanto que si la solución inmejorable existe pues es única y si es única a lo mejor tiene características especiales que comparten todas las soluciones inmejorables y las descubrimos y vemos que esas características son universales hemos encontrado una fuente de valor tremenda porque hemos encontrado precisamente aquel elemento en el proceso creativo que provocaba que la complejidad adquirida se disparara y con ello los sumideros de valor que nosotros activamos de modo no necesario cualitativa porque claro hay que ponerse en la piel de un diseñador y vuelvo otra vez a lo que ha contado Joan estamos en un proceso de abducción tenemos una hoja en blanco un conjunto de necesidades y ninguna solución sobre la mesa ¿cómo razonamos sobre algo que todavía no ha sido concebido? bueno pues básicamente tenemos que tener una forma de juzgar o de evaluar que sea cualitativa y tiene que ser valiosa tiene que estar enfocada al valor nuestra metodología no puede descubrir el valor a posteriori una vez que ponemos el producto en el mercado y preguntamos por qué valor te produce no, no tenemos que ser conscientes como diseñadores de qué valor vamos a producir si estamos cerca de la solución inmejorable o estamos lejos nuestra solución inmejorable no la hemos encontrado no sabemos dónde está pero tenemos que saber que la que sí hemos encontrado está a una determinada distancia de aquella que todavía no puedo poner en juego en la sociedad por que a lo mejor hay restricciones que lo impiden de tipo normativo de tipo legal o de tipo físico que están a resolver que están allí para ser resueltas pero tenemos que tener focalizado cuánto valor estás perdiendo por no haber llegado a descubrir o por no haber llegado a implementar esa solución inmejorable y desde luego tengo que saber cuál es la solución inmejorable aunque solo sea para tenerla guardada en el cajón porque eso me permite saber qué puertas he dejado abiertas a mis competidores qué puertas tengo de que un competidor sí sea capaz de poner esa solución inmejorable en juego e inmediatamente yo estoy fuera fuera del tablero porque me van a ganar me van a ganar entonces esta es nuestra necesidad hasta ahora ¿qué es lo que he hecho? he formulado un poquito el proceso de diseño nuestro reto como diseñadores es manejarnos con este proceso de diseño que es por naturaleza desestructurado que por naturaleza maneja personas que por naturaleza estas personas tienen un marco creativo que a su vez está influenciado por naturaleza por un marco ético y que todo eso como no lo cuidemos nos lleva a incrementar drásticamente la complejidad adquirida frente al inherente entonces este es nuestro reto bueno pues os hago una pregunta y si me queréis me contestéis por el chat que espero que pueda poner porque os quiero hacer una pregunta y tenéis que ser honestos la pregunta que os voy a hacer es si estáis dispuestos a aceptar que existe la solución inmejorable a un determinado reto cuidado con la respuesta claro aquí solo podemos responder o sí o no y esto es un acto de fe no se puede demostrar ojalá fuera una ciencia matemática en la que demostráramos aunque lo hemos intentado y tenemos hecho algunos artículos al respecto y estamos cerca de pero no son demostraciones completas por eso la ciencia del diseño todavía no es una ciencia como tal pero podéis arriesgaros a dar una respuesta si dais el sí vais a acabar en un determinado destino y si elegéis el no acabáis en otro destino completamente distinto esto es como la película de Matrix con la píldora que qué píldora estáis dispuestos a escoger y hay que pensárselo muy fríamente porque el sí te lleva a un sitio el no te lleva a otro y las posibilidades son completamente diferentes en cada uno de ellos esto es un marco de referencia que tenéis que crear en vuestra cabeza es un marco de referencia que va a cambiar sistemáticamente el tipo de soluciones al que llegaréis si aceptáis el marco de referencia en el que decís que sí que la solución inmejorable existe acabaréis encontrando unas soluciones que a lo mejor son de verdad mejorables desde luego quien encuentra una solución inmejorable es quien cree en ella Newton encontró la ley de gravitación universal aparte de porque estudió durante muchísimos años un montón de cosas para llegar a concebirla creyó que esa ley existía si Newton no llega a pensar que existía una ley universal no se hubiera puesto a buscarla nunca pero sí él creía que esto existía su marco de referencia era muy diferente al del resto de físicos de su época que básicamente lo que hacían eran conjuntos de recetas yo he medido el cuerpo y este cuerpo hizo tal el libro es un recetario de un montón de experiencias que dejo por si a alguien le resulta interesante eso tiene cierto valor pero encontrar la ley universal tiene muchísimo más valor hay que creer en ella y si elegís el no llegáis a otro tipo de escenarios completamente distintos hoy en día el no es mayoritario básicamente es mayoritario y por eso las innovaciones disruptivas cuando llegan sorprenden alguien se encuentra frente a ellas la gente está en un marco de referencia que es de mejor ahora continuo yo tengo una solución ya puesta sobre la mesa y aspiro a ir mejorándola lentamente cuando en algún momento alguien me adelanta por la derecha y no me queda más remedio pues me pongo las pilas y me pongo a pensar otra manera de hacerlo o si de repente mi solución se agota pues a lo mejor me pongo a pensar una manera drástica de cambiarla para poder seguir mejorando y en este sentido hay que tener cuidado y he traído aquí una cita de Germán Gess que es que no existen las casualidades y claro que no existen nuestros marcos de referencia nos las hacen ver como casualidades o no dependiendo del que hayamos adoptado pero al final uno encuentra lo que uno encuentra lo que estaba buscando y básicamente es el deseo de la persona lo que hace que las cosas sucedan su necesidad le lleva a ello tened mucho cuidado cuando seáis diseñadores porque todas aquellas necesidades que vosotros incorporéis en vuestro curso el cliente inmediatamente o la sociedad inmediatamente las va a incorporar en el suyo y una vez que esto es como la entropía una vez que han entrado no hay manera de sacarlas y la posibilidad de que defraudéis es muy alta hay que mantenerse en el conjunto mínimo real de necesidades que uno tiene que mantener no sé si me habéis contestado en el chat porque voy a ver si consigo ver si no Joan no sé si había me puedes decir Joan si había respuestas o no ¿a cuántos síes y cuántos noes ha habido? Hola yo he contado así un poco abuela pluma 11 noes y 4 síes y alguna cuestión interesante de matices que se puede quedar por ejemplo Einstein dudó de su marco de referencia una vez formulado no pero es inspiradora las necesidades cambian con el tiempo las circunstancias de la visión otra súper interesante sí que existe pero con un matiz dentro de las circunstancias o del marco de referencia entonces ahí estamos vale pues muchas gracias Joan pues efectivamente el marco de referencia tradicional es el que ha salido en las respuestas ¿no? es mayoritaria la respuesta del no eso no nos quita que no nos quita digamos el o no nos excusa de explorar qué ocurriría en el sí al fin y al cabo es un marco de referencia nuevo un creativo un diseñador es igual que igual que un operario una persona que está a pie de fábrica es capaz de hacer lo que sus herramientas le permiten un diseñador es capaz de hacer lo que sus marcos de referencia le permiten cuantas más herramientas tengáis disponibles más piezas diferentes seréis capaces de hacer cuantos más marcos de referencia diferentes tengáis más posibilidades de abordar con éxito procesos de diseño tendréis y desde este punto de vista ya sólo por ese motivo el aceptar el sí aunque sea para explorar el marco de referencia a qué conduce es interesante pero mi objetivo es que veáis que bajo ciertas restricciones muy sencillas el marco de referencia es muy difícil de eliminar el del sí el de decir que la solución sí existe y tenemos que hacer cuidado porque ahora utilizo en mi contra la propia cita de Germán Gess cuidado porque si estás buscando la solución inmejorable a lo mejor la encuentras y la encuentras ya no vas a hacer otra cosa en tu vida y te vas a perder otras posibilidades entonces con esta advertencia sobre la mesa utilizando la cita a favor y en contra vamos a seguir un poquito hacia adelante y muchas de las respuestas o de las preguntas más bien que habéis puesto en el chat son correctas es verdad existe pero hay un depende cuando existe la primera condición es que el reto tiene que ser estable pero la segunda es que no podemos depender de cosas contingentes imaginad que hacemos una excursión por por todos los diseñadores del planeta y a todos les preguntamos si existiese esta solución inmejorable qué característica crees que debería tener y dependiendo de a quién le preguntemos y en qué momento le preguntemos pues nos responderá seguramente si le preguntamos al sector de empresas donde yo he estado contando estas cosas para que la gente que se dedicaba a la inversión descubriera cuáles eran las empresas las startups innovadoras a las que había que dedicarle esfuerzo espera un segundito ¿vale? las campeones que he tenido al peque que ha venido por aquí cosas del directo pues si le preguntáramos a estas personas que si le preguntamos a estas personas qué hacemos para caracterizar esta solución inmejorable pues cada una nos daría una cosa si por ejemplo en la escuela de negocios como os decía le preguntamos a la gente que está intentando encontrar una innovación para invertir en esa startup pues básicamente lo que me diría es quiero recuperar mi capital lo más rápidamente que posee entonces nos hablarían de beneficios o de retornos o de flujos de caja descontados al presente o de un montón de cosas que ellos valoran que debería tener proporcionar la solución inmejorable seguramente la de que sea barato está en todos los diseñadores del planeta esto es una ley es un marco ético universal que hemos aceptado la eficiencia igual que la eficiencia o la sostenibilidad que disminuya costes de todo tipo mantenimiento pero que tenga máxima fiabilidad también es algo importante que no se rompa que sea robusto sobre todo que sea capaz de comportarse como nosotros habíamos predicho en escenarios inciertos en ambientes inciertos o que tenga máximas prestaciones o que asegure la sostenibilidad podemos acabar en infinitas consideraciones y muchas de ellas van a ser contradictorias esta es la realidad de hecho si pusiéramos una mesa de un diseñador y le dijéramos ¿qué pondrías en esta mesa? ¿qué criterios de diseño quieres colocar? pues llenaría la mesa de hecho encontraríamos aquí tantos criterios como disciplinas hay en las universidades incluyendo aquí todos los grados de economía de filosofía de humanidades de psicología más todos los grados técnicos todo acabaría siendo aceptado porque ¿quién no va a querer estar a gusto? ¿y cómo se mide el estar a gusto? uno acaba hablando de psicología con facilidad de factores sociológicos por supuesto desde el punto de vista tecnológico las tolerancias pero bueno uno se encuentra con infinitas consideraciones este no puede ser el proceso de encontrar una solución inmejorable esto es un proceso eficaz que nos lleva inexorablemente a aumentar la complejidad adquirida porque cuando nosotros ponemos muchos criterios de decisión sobre la mesa cuantos más tengamos más cosas tenemos que vigilar y más posibilidades tenemos de que nuestras funciones de mérito no lleguen a los valores que habíamos determinado máximos tenemos demasiadas restricciones y estas restricciones nos impiden que maximicemos aquellas cosas que queríamos entonces en un proceso de diseño clásico nos encontramos con que hay un número muy elevado de criterios que satisfacer con muchos de ellos contradictorios con ponderaciones subjetivas con un consumo con un número limitado de recursos consumimos tiempo consumimos recursos y no tenemos infinitos de ellos así que no vamos a poder evaluar todas las soluciones ni todas las alternativas ni todos los criterios de decisión acabamos aceptando que lo menos malo que podemos hacer es aceptar una solución de compromiso y aquí hemos puesto nuestro primer sumidero de valor importantísimo porque acabamos de aceptar acabamos de renunciar el encontrar la solución que solo resuelve las fuentes de valor sin incorporar sumideros de valor nosotros acabamos de aceptar en este punto que a lo que podemos aspirar es a la menos mala de las soluciones porque ¿cómo vamos a poder hacer todas esas cosas que nos han puesto como diseñadores sobre la mesa? no podemos es imposible a lo máximo que podemos aspirar es a encontrar una solución lo menos mala posible a ver si encontro un nicho de usuarios que no se queje mucho porque obviamente el producto más fiable no va a ser el más barato así que o aumento la fiabilidad y con él el precio o los costes y eso me llevará a tener menos márgenes o al revés bajo la fiabilidad y entonces me encontraré con que habrá usuarios insatisfechos porque el producto dejó de ser funcional en determinados momentos así que no se nos dispara la incertidumbre y la incertidumbre es la segunda fuente el segundo sumidero fundamental de valor que tenemos como diseñadores porque nos dice nuevo la complejidad está adquirida si no sabemos exactamente cuál era la solución inmejorable no la hemos encontrado y hemos aceptado que no la vamos a buscar no sabemos a qué distancia estamos de ella y en consecuencia no sabemos qué potencial tienen nuestros competidores qué potencial tienen otros diseñadores de encontrar mejores soluciones que la nuestra así que al final el resultado de todo este camino es que acabaremos teniendo mucha incertidumbre pero productos con pocas prestaciones y productos con mayor consumo de recursos en todo el ciclo de vida el proceso inicial en el que es diseñado por aquí no acabamos en productos sostenibles por aquí tenemos falta de sostenibilidad y por aquí tenemos falta de valor así que el proceso de diseño este empezamos a vislumbrar que está lejos de ser el proceso de diseño inmejorable tenemos una posible innovación tenemos una posible posibilidad de cambiar nuestra forma de proceder el proceso de diseño así que ¿cómo lo vamos a resolver? pues tenemos que atajar todos estos problemas fijaros que aquí la sociedad la he representado lo importante de esto son las realimentaciones las reformulaciones que tenemos hay una reformulación inicial aquí las necesidades que es esta nubecita azul que está ahí con la sociedad que va evolucionando la sociedad se evoluciona y lo habéis dicho muy bien los retos cambian pero cuidado que las necesidades primeras suelen cambiar muy poco la necesidad de moverse sigue siendo igual ahora que hace mucho tiempo solo que ahora tenemos mejores soluciones a esa necesidad que la que tenían hace mucho tiempo pero la necesidad de moverse es la misma básicamente entonces hay unas necesidades algunas de ellas muy muy estables que se reconoce y se formalizan a veces en contratos entre la empresa que va a diseñar y el cliente que voy a dar por hecho que se hace adecuadamente en ese proceso ya hay reformulaciones el reto va cambiando sistemáticamente a medida que la información llega y es toda la parte de lo que os ha hablado Jimena voy a dar por hecho que la tenemos a partir de ahí en el proceso de síntesis y de análisis del que os hablé al principio ahí tenemos nuevas reformulaciones los criterios de análisis nos reformulan el problema diciendo aquellas cosas que podíamos mejorar y ahora mismo tenemos una nueva idea en la cabeza en este análisis y es cuidado a lo mejor aceptar una solución de compromiso no es válida y si a mí como creativos o si a mí los creativos me han pasado una solución de compromiso quizás la deba rechazar desde el principio decirles no intentar resolver conflictos no me resolváis compromisos el conflicto es solo recoger las fuentes de valor y no activar los sumideros de valor vosotros tenéis activados sumideros de valor desde el mismo momento en que los aceptasteis así que seguid dándole a la máquina de pensar y creadme nuevas soluciones y luego hay otra una vez que el producto pasa por esa etapa de síntesis y análisis el producto sale al mercado y ahí hay una realimentación lenta pero la única realmente que identifica el valor porque es cuando la sociedad dice mira esto que me has puesto sobre la mesa no me convence del todo anda y por qué y empiezas un diálogo con ellos que te reformula de nuevo el reto entonces estas tres realimentaciones son iteraciones que nosotros tenemos que controlar y las podemos con una analogía con un sistema de realimentación clásico los podemos dividir en este esquema tan sencillito donde por la izquierda nos entra X X que es es el enunciado de nuestro reto y cuidado porque nuestro enunciado del reto lo voy a congelar cosa que no es real y lo habéis dicho muy bien cuando habéis preguntado no es real y para congelar este reto se necesita una serie de herramientas especiales que son las que os ha comentado Jimena básicamente yo lo voy a dar por hecho lo congelo ese reto entra en mis creativos que es la cajita G generan un montón de soluciones que son analizadas por H H con esos criterios de decisión genera nueva información que se incorpora al reto y mis creativos actúan de nuevo de modo que en algún momento la solución Y sale al mercado ¿cuándo sale Y al mercado? pues depende de los recursos que tengamos para hacer iteraciones de estas cada vuelta que damos a una iteración de estas es falta de sostenibilidad porque consume recursos pero es mejora de prestaciones de mi producto porque se supone que nosotros mejoramos sistemáticamente en cada vuelta nuestra solución La pregunta es ¿dónde acabará Y si dejamos correr a la máquina del tiempo a actuar gastando recursos en este proceso iterativo? ¿dónde acabará Y? ¿podemos hacer una mejora continua permanente sobre Y de modo que nunca llegamos a tener la solución inmejorable y no llega a pararse no llega a ser estacionaria no llegan los diseñadores a decir ya no nos compensa mejorar nada más porque prácticamente cada vuelta de iteración que hacemos lo que confirmamos es que lo que tenemos es una solución que ya no hay que modificarla entonces la sociedad básicamente está cambiando X permanentemente y eso hace que sea muy difícil de discutir esta segunda parte de la que os estoy hablando pero nosotros como diseñadores tenemos que hacer ese proceso de abstracción y crear este marco y si somos capaces de fijar X conseguiremos resolver el problema es parte de las metodologías de las que hablamos en esta parte de diseño de producto es sobre cómo saber que X está fijado y cómo qué estructura debe tener el enunciado X para saber que lo podemos congelar y que no va a cambiar significativamente entonces es muy raro porque pensad que nosotros en estas iteraciones aceptamos que sin cambiar el enunciado sin cambiar X pues podemos incorporar mejoras de modo indefinido podemos mejorar sistemáticamente mejoras a nuestro producto siempre de modo permanente de modo que nuestros recursos siempre enriquecen el producto ya por lo que sabemos de las restricciones empieza a sonar mal pero qué pasaría desde el punto de vista emocional en la sociedad nos encontraríamos que como diseñadores estaríamos ante un marco ético en el que nuestro trabajo valdría muy poco porque siempre estaríamos a distancia infinita de una solución final entonces cualquier cosa que aportemos va a ser una muy pequeña cantidad de valor frente a todo el valor que nos queda por recoger así que nos meteríamos en una carrera enloquecida por incrementar el valor de modo tremendamente descontrolado porque como estamos a distancia infinita cuanto más grande sea el paso mejor nos arriesgaríamos de un modo muy extraño pero sobre todo nos desmotivaríamos porque aquí hay una contradicción entre la ética interna y la ética externa que manifestamos cuando yo por primera vez me pregunté esto de si existe la solución inmejorable también contesté que no y me costó mucho cambiar de opinión y decir que en muchos escenarios por no decir prácticamente todos sí que existe si el reto está bien definido y es porque en el fondo tenemos permanentemente cambiar las cosas siempre las vemos pero quizás que sean soluciones pueden ocurrir dos cosas una que el reto no esté fijo o que la solución estaba muy lejos de la inmejorable entonces había mucho recorrido y prácticamente cualquier cosa que se hacía la mejoraba pero la realidad es que las restricciones están allí las prestaciones no se pueden subir hasta el infinito en algún momento las leyes físicas hacen que nos salten las alarmas la eficiencia no es máxima que la de Carnot o cambiamos las leyes físicas o saltará una restricción en algún momento de tipo físico pero las restricciones sociales están también allí yo no puedo reducir costes o costes de oportunidad en la sociedad porque de repente la sociedad me dice no mira es que el aluminio que estás utilizando tú en esta solución ha dejado de ser posible ha dejado de ser utilizada en otra solución y esto lo tenemos que valorar de algún modo y ese es el precio del aluminio en ese determinado momento es que las restricciones están allí y imponen límites por abajo a los costes por arriba a las prestaciones el producto tiene que acabar encontrando un límite pues bueno esto no es una demostración pero nos hace pensar claramente que este marco de referencia quizás sea valioso tenerlo en cuenta bueno pues vamos a ponerlo eso en juego vamos a suponer que la solución inmejorable existe y a partir de ahora vamos a definir una innovación disruptiva como encontrar esta solución inmejorable ¿quién pone una innovación disruptiva? pues aquel que o se acerca tantísimo a la solución inmejorable que cambia claramente el comportamiento del sector o la ha encontrado directamente termino la formulación de la necesidad del diseñador de este modo entonces voy a incorporar un marco de referencia adicional al marco de referencia del problema del dueño del reto que llamó a mi puerta como diseñador y yo incorporo a ese reto una quincelada mínima para incorporar la complejidad adquirida mínima posible y es decir muy bien hacer todo lo posible porque en una sola iteración directamente yo encuentre la solución inmejorable al menos sepa cuál es o en qué dirección está enfocada lo tengo que hacer eficazmente tiene que ser solución obviamente y lo tengo que hacer de modo eficiente gastando el menor tiempo posible tiene que seguir siendo universal cualitativa y enfocada hacia el valor valiosa estas tres las heredo de lo que he dicho antes pero incorporo el que quiero encontrar la innovación disruptiva bueno pues os propongo una vez formulado el reto que tenemos os propongo una solución hay muchas pero nosotros en esta propuesta en este marco de referencia nuevo que hemos creado decimos que existe un marco ético que nos va a guiar nuestro marco creativo si no es este marco ético iba a ser otro eso es inevitable pero vamos a incorporar uno nuevo que va a tener unas características universales que nos dicen cuál es la solución inmejorable ha habido ya mucha gente pensando en este problema es un problema muy moderno la verdad porque hasta hace poco la humanidad se ha centrado en encontrar soluciones que funcionen a los problemas pero básicamente hoy en día todo el mundo es capaz de hacer soluciones funcionales el valor ya no está en hacer que algo funcione tenemos herramientas de ingeniería suficientemente potentes como para hacer que prácticamente cualquier solución acabe estando dentro de los rangos más o menos grandes de funcionalidad que nos exigen el tema ya no es ese el tema es no es qué hacer es para qué queremos hacer aquello y cuando hacemos eso ya aparece una gradación entre las soluciones y lo queremos hacer para satisfacer las necesidades con la mínima complejidad adquirida posible con la mayor fuente de valor posible los menores sumideros de valor posibles y esto es el marco creativo más ético que vamos a establecer cómo lo hacemos bueno os propongo uno que es este fijaros es una definición de qué significa solución inmejorable podemos discutirla pero tenemos que valorar si cumple con nuestras recetillas o mejor dicho características que les hemos impuesto nuestras imposiciones a este procedimiento de diseño que le queríamos colocar y digo una solución que tenga un número de dependencias totales bajo incluyendo dependencias con todo el entorno es mejor que otra punto se acabó me da igual de qué estemos hablando no sé si es un teléfono móvil no sé si es un ferrocarril no sé si es un ratón de ordenador y no sé si es un proceso o mejor dicho una organización en un departamento de una empresa si hay muchas dependencias a igualdad de solución de las necesidades el que más dependencias tenga es peor punto es universal sí porque está escrito en términos independientes del enunciado del problema del reto es universal porque está escrito en un lenguaje que todo el mundo entiende porque una dependencia es algo que todo el mundo entiende desde un operario a un CEO de una empresa pasando por los diseñadores pasando por el usuario básicamente a ver si una dependencia está allí o no está es A y B están relacionados no lo sé vamos perturba A haz algo en A y mira a ver si B cambia es algo tan intuitivo es algo tan de de tan de tan de está tan embebido en nuestro lenguaje humano que que es muy fácil de evaluar cualitativamente y las podemos contabilizar de un modo muy sencillito claro hemos demostrado que este principio es cierto no no os equivoquéis yo os he guiado por una serie de reflexiones sobre la necesidad de que estos principios tengan que ponerse sobre la mesa hay muchos otros por ejemplo en el libro este que tenéis aquí que podéis sacar de Ingenia de UPM que lo escribí en el 2012 tenéis más tenéis criterios basados en la entropía que son muy potentes y muy muy útiles criterios basados obtenidos del diseño axiomático del diseño métrico del diseño de calidad de Tabuchi hay muchos otros yo os he propuesto este aparte porque es el que más hemos utilizado y en consultoría lo hemos trabajado en empresa y lo hemos resuelto vamos con él hemos resuelto problemas de naturaleza muy diversas desde problemas matemáticos a problemas tecnológicos y funciona muy bien os decía no es una demostración lo que hemos hecho simplemente os he guiado intentado y espero haberlo conseguido haber abierto la posibilidad de que valoréis el valor que puede estar detrás de este tipo de marcos éticos y una vez hecho eso yo os propongo uno este ¿por qué? porque me parece muy sencillo y muy directo para decir si este es correcto o no no lo vamos a poder demostrar pero si podéis poner contraejemplos empezad a pensar por ejemplo el aspirador que nos ha contado cumple vamos a verlo el aspirador centrífugo ¿cuántas dependencias tiene eliminadas respecto al aspirador con bolsa? pues no tengo que acordarme del modelo de bolsa no tengo que estar pendiente de que la bolsa se ha llenado o no se ha llenado no tengo que estar pendiente de que cuáles bolsas me quedan en el almacén para que cuando llegue el momento adecuado no esté fuera de stock de bolsas etc. entonces uno empieza a almacenar dependencias y la que ha contado Joan es una de las fundamentales hay una dependencia entre potencia de aspiración y tiempo que llevo aspirando que todas esas se eliminan de repente entonces para tirar uno de estos principios o de cualquiera de los otros que no voy a contar hoy por tierra tenéis que encontrar un contraejemplo tenéis que encontrar una solución que se considere mejor que otra y que tenga más dependencias hay algunas pero son problemas muy rebuscados como fuerza igual a la masa por aceleración es verdad pues no, no es verdad ahí estaba Einstein para decir que no es verdad pero la realidad es que usamos fuerza igual a la masa por aceleración porque resuelve el 99% de nuestros retos cotidianos pues con esto pasa algo muy parecido entonces con este reto sobre la mesa y esta solución sobre la mesa pues voy a proponer un par de ejemplos vamos a ponernos a prueba tenemos un nuevo marco que nos guía hacia la solución inmejorable a un reto hemos aceptado que existe sabemos que tenemos que hacer contabilidad soluciones bueno pues hubo un momento en el que todos teníamos grifos como los de la izquierda y a nadie le molestaban mucho la verdad estaban por allí y todos entendíamos bien cómo funcionaban un grifo responde a unas necesidades es nuestro enunciado X voy a suponer que básicamente un grifo para nosotros es un dispositivo capaz de darnos una cantidad de agua a una temperatura determinadas determinadas por el usuario y eso es un grifo lo he simplificado mucho pero lo voy a dejar congelado porque nosotros en esta parte los retos aunque los podemos trabajar con la misma metodología y reformular los enunciados de los retos ahora mismo lo que estamos trabajando es la parte de la solución del producto que sale del proceso de diseño un grifo es esto y no lo vamos a cambiar pero de repente en la sociedad aparece una solución nueva a la derecha y hubo claro era más caro es una moda esto es una moda porque como los coches automáticos es una moda no se han impuesto habría que ver qué restricciones o no si es la solución inmejorable o no qué restricciones impiden que esa solución esté llegando al mercado pero yo os hago una pregunta y os la dejo abierta con el principio con el marco ético que acabamos de crear de mínimas dependencias ¿seríais capaz de anticipar en este reto cuál de las soluciones es ganadora? para ello tenéis que hacer una lista de dependencias que una de las soluciones elimina frente a las dependencias que la otra solución tiene incorporadas todas esas dependencias es complejidad adquirida eso es algo que no era necesario para resolver el reto pero que el diseñador colocó allí y que la sociedad como una vez que el producto llega solo lo utiliza se podrá quejar más o menos y a lo mejor hasta es capaz de descubrir dónde están los sumideros de valor pero eso está en la realimentación esta externa que os he contado que va en tiempos característicos largos nosotros tenemos como diseñadores que implementar en nuestro tiempo característico corto esa evaluación y eso es lo que hace justo el marco ético que acabamos de crear entonces ¿qué lista de dependencias abriríais? en el chat ahora en breve así rápidamente no sé Joan si me puedes decir si alguien está poniendo alguna dependencia por ahí que tengamos pensad de momento no tenemos algunas preguntas para luego vale ahora las vemos no es sencillo no es sencillo pero los marcos los marcos de referencia hay que trabajarlos como todo uno se va sintiendo más cómodo a medida que los va utilizando y se empieza a dar cuenta de que empiezan a ser aplicables en muchos más sitios en el ferrocarril que contaba Joan también es aplicable en muchos otros ahora os pondré uno muy gráfico que viene después desde el punto de vista empresarial hay un asistente que dice se puede eliminar el control del caudal dejando solo el control de temperatura bueno pero eso no sería solución de nuestro reto porque nosotros en el reto hemos dicho que caudal y temperatura tienen que ser controlados a voluntad en ese caso no sería una solución comparable porque tendríamos que cambiar el reto y decir bueno pues a partir de ahora un grifo solo es cambiar temperatura si aceptamos caudal y temperatura aunque no es imprescindible pero bueno es mucho más gráfico si dejamos las dos necesidades al mismo tiempo cambio de caudal y de temperatura hay dependencias abiertas que conviene que exploréis haced poneros haced alguna de las utilizad alguna de las herramientas que os ha contado Jimena poneros en el caso de un usuario que está frente a los dos grifos y qué incomodidad le produce uno frente al otro y eso se empezará y indagando sobre esa incomodidad acabaréis tirando del hilo y encontrando la dependencia que estaba activa dice se dice es más fácil de regular el caudal y la temperatura con el de la derecha y es más manejable en uno tienes dos manos y en el otro una ya tenemos dos para gente limitada en sus movimientos le facilitamos la acción muy bien tenemos tres porque requiere una sola mano efectivamente ya tenemos cuatro y podríamos seguir con la lista habéis dado con las claves las soluciones de este reto se puede hacer de muchas formas distintas aquí os he puesto por si alguno está interesado en los tres sitios el libro de su primero donde lo resolvió con diseño axiomático luego podéis resolverlo de otras maneras tenéis aquí las listas de referencias pero yo lo voy a resolver con este principio de dependencias que es muy que es muy visual pues la primera que habéis enunciado como facilidad de control de caudal y temperatura está ahí efectivamente es que en el primero en el grifo de la izquierda si yo muevo el caudal usando uno de los dos reguladores inmediatamente cambio la temperatura si he utilizado el lado frío pues o el lado caliente me puedo encontrar con que mi nuevo caudal está mucho más frío mucho más caliente del deseado así que ahí hay una dependencia entre cal y temperatura que obviamente se puede resolver pero resolver esa dependencia es consumir tiempo aprendizaje recursos es falta de valor ¿no? ahí hay una falta hay una dependencia que nos aleja de la solución inmejorable si aceptamos que la inmejorable es la de menos dependencias ¿qué ocurre en la solución de la derecha? la solución de la derecha muevo horizontalmente cambio temperatura muevo verticalmente cambio caudal y lo puedo hacer con total independencia bueno pues una independencia una dependencia que ha caído una dependencia que ha caído que que no era necesaria para resolver el reto claro podríamos haber dicho no es que un grifo es solo aquel que tiene dos dos ruedecitas de estas para cambiar la temperatura bueno pues en esa definición de grifo evidentemente el monomando no entraría por eso hay que tener mucho cuidado en cómo se definen los retos la siguiente dependencia que la habéis dicho también de la izquierda requiere las dos manos o requiere una postura no ergonómica en una de las manos luego ya tengo una dependencia o me genera una dependencia con la postura y la forma con la que tengo que colocar la muñeca no lo puedo hacer de un modo natural sino que tengo que forzar una posición distinta o me obliga a utilizar las dos manos la izquierda para mover el lado izquierdo y la derecha para el lado derecho el monomando me libera de esa dependencia dependencia con el lado izquierdo derecho claro el monomando es simétrico acabamos de liberar a todos los diestros y a todos los zurdos de la problemática no he tenido que diseñar es profeso para zurdos o es profeso para diestros o tener la necesidad como tal si es que el propio sistema inmejorable por el propio marco ético que he colocado de mantener mínimas el número de dependencias ha hecho que yo no dependa de la persona que está allí delante y como no está dependiendo de la persona que está delante pues de repente vale de modo natural para zurdos y para diestros y no he tenido que hacer nada es algo que recojo como un beneficio añadido potencia la fuente de valor elimina los sumideros de valor me elimina el aprendizaje porque claro en el de la izquierda y sobre todo si nos vamos a un sitio donde cambiamos mucho el escenario vamos a un hotel un poco antiguo que no conocemos con una bañera de estas que tiene un grifo que ya se ve que es de estos y que además sé que tiene una tubería bastante larga desde la caldera y que además las calderas allí en los hoteles las ponen a muchísima temperatura y ya he tenido experiencias previas de haberme quemado pues no se me ocurre ponerme debajo de la ducha con el grifo abierto yo inicio un proceso de aprendizaje en el que abro más o menos la misma cantidad de los dos grifos espero un ratito pongo la mano a ver si está muy frío muy caliente retoco 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 y al día siguiente si no he sido muy hábil en mi aprendizaje pues me toca repetir el proceso porque no es visualmente muy reconocible la posición en la que aquello funcionaba en el de la derecha no, es muy rápido porque yo puedo poner un determinado caudal y empezar a mover desde el frío hasta el caliente con mucha más rapidez pero es que sobre todo es visual puedo recordar con bastante facilidad la posición de la palanca para que al día siguiente repetir exactamente el mismo punto de funcionamiento que tenía entonces limito o libero otra dependencia y con la edad me sucede lo mismo estamos con niños ancianos un niño tiene dificultades para mover los mandos del de la izquierda pero el de la derecha lo mueve con mucha facilidad un anciano que tenga problemas en las articulaciones pues está en la misma situación podríamos hacer la lista tan extensa como quisiéramos pero ya se empieza a ver que la derecha gana Efraín así que dime me gustaría compartirte una respuesta más súper interesante relacionada con la última dependencia el de la derecha no se cierra por fuerza decía un asistente que de pequeña su hermano mayor lo cerraba fuerte el de la izquierda y no se podía ah que se quedaba se quedaba claro si lo aprietas con mucha fuerza las juntas se aprietan tanto que luego no hay forma de volver a abrirlo efectivamente pues ahí hay otra más y hay muchas más recoger las dos más que hay se abre y se cierra por lo que se ahorra agua y cuando tienes las manos con jamón con jabón había dicho jamón no con jabón es más complicado de manejar el de los dos mandos que monomando de frente propongo como van a dar menos cuarto cuentas brevemente el ejemplo y damos paso a las preguntas si si perfecto pues mira os cuento uno muy gráfico bueno la idea es que el monomando no es una moda ha venido para quedarse es objetivamente mejor en nuestro nuevo marco ético y os planteo un reto que lo voy a contar muy por encima no sé si conocéis a José Ignacio López de Arribortúa le conocieron como Super López este hombre acabó siendo el número dos de General Motors sacó a Volkswagen General Motors de los números rojos y cuando él llegó General Motors tenía 11.000 millones de pérdidas y en un solo año consiguió ponerlo en positivo en 940 millones de beneficios ¿qué marco ético utilizó este hombre? en los años 90 estas metodologías todavía estaban en pañales así que no pudo aplicarlo tal y como nosotros lo hemos contado pero él encontró las fuentes de valor y lo que voy a contar es una parte muy simplificada de lo que hizo porque su estrategia empresarial era bastante más compleja pero básicamente en la parte de proveedores en palabras directas suyas decía yo aplicaba mejoras a los métodos de trabajo a los suministradores incrementaba la productividad y a cambio les obligaba a bajar los precios de las piezas que les comprábamos que representaban el 75% del coste de un vehículo aquí hay una dependencia fuerte clarísima que había detectado de la compañía con los proveedores quien la libere tiene un mejor proceso esto fue lo que hizo este hombre entonces se dedicaba a ir a los proveedores buscar sus dependencias críticas a quien tenga interés le puedo contar algunas con las tapicerías que son muy 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 curiosas y las liberaba en ese momento al no tener dependencias con los proveedores podía poner a competir unos proveedores con otros y obligarles a bajar precios es una aplicación directa del principio de mínimas dependencias este hombre se fue por motivos curiosos en Google lo podéis buscar fue demandado se fue de General Motors a Volkswagen le demandaron desde General Motors por llevarse know-how de la empresa perdió el juicio y dio lugar a una de las indemnizaciones multimillonarias más grandes del sector pero realmente lo que utilizó fue esto menos dependencias mejor solución lo fue aplicando a todo lo que ocurrió entonces concluyo hay un marco ético nuevo hay que saber cuándo utilizarle pero el resultado al que llegamos es importante lo tenemos que vigilar porque como la solución inmejorable exista y no la somos nosotros tenemos un problema el proceso para llegar a ella el camino es tan importante como la solución porque el camino nos puede impedir llegar a ella y el marco ético es lo más importante cuanto menos conocido sea el marco ético que estamos valorando o manejando menos eficiencia en el proceso y más posibilidad de fracaso a la hora de encontrar esa solución inmejorable y hay que tener en cuenta que las soluciones inmejorables son atractores universales así que si no las encontramos nosotros las acabará encontrando otro ¿por qué? porque como tienen sumideros de valor y el valor si lo detecta la sociedad en esa realimentación externa que teníamos la sociedad acabará percibiendo cuando aparece en el mercado y para gestionarlas hay que conocerlas encontrarlas y todo esto hacerlo eficientemente y eficazmente así que es interesante abrir nuevos marcos de referencia y trabajar sobre ellos pues nada con esto contamos prácticamente todo lo que quería contar así que damos paso a las preguntas te dejo a ti Joan ya bueno gracias Efren Efren Jimena teníamos previsto una culminación basada en bueno esta visión estratégica desde mi punto de vista vamos a me escucháis bien ¿verdad? vamos a a pasar directamente a las preguntas ¿de acuerdo? vamos a pasar a las preguntas hay alguna puntada y para la audiencia sentidos libres de ponerlo en el chat o de coger el micro y de preguntarnos directamente ¿vale? a cualquiera de los tres a los tres voy a leer ya alguna de las preguntas que había Fali eran tuyas no sé si la quieres hacer de micro las leo y pero si quieres Lela por favor ¿las leo? sí claro que sí bien bien pues por una parte ¿qué creencias limitantes hay en la industria y en la ingeniería en relación al papel que ocupa el marco creativo en el diseño ¿no? si hay creencias limitantes en la industria y en la ingeniería ¿y cómo impacta eso en el desarrollo del talento de nuestros alumnos? y también se apuntaba en la pregunta bueno que un compañero decía que la mejor selección de alternativas parte de la solución ¿no? como de alguna manera como una reflexión entonces ¿alguno queréis apuntar a algo con respecto a a esto Efren creencias limitantes o Jimena y cómo impacta en el desarrollo de talento de esa línea para mí yo diría que no es tanto una creencia limitante sino una super valoración de unos skills frente a otros o sea cuando exponía por ejemplo lo del research tenemos los dos enfoques ¿no? el cuantitativo el cualitativo cuando hablamos de design thinking o de cualquier proceso de diseño creo que hablamos también de dos enfoques de toda la parte racional de toda la parte de proceso de toda la parte técnica y por la otra parte de toda la parte humana de toda la parte creativa entonces pienso que esas dos partes se deben fomentar al mismo nivel y creo que no es una creencia limitante simplemente es como que ciertas esta parte de la parte técnica por algún motivo como es mucho más objetiva y es mucho más fácil de medir es posible que sea más fácil de valorar también en la industria y también en la formación es mi percepción no sé cómo lo veis vosotros chicos Efren ¿quieres decir algo? Sí realmente todos estos cuantos más marcos de referencia no tienen abiertos más posibilidades tienen entonces las creencias limitantes lo pueden ser en unas situaciones pero en otras no yo creo que el truco está en que cada uno tiene que ser consciente del tipo de problema que está resolviendo en cada momento y en qué fase está no es lo mismo abordar la definición de las necesidades y descubrir esas necesidades que normalmente no están bien bien recogidas ¿no? llevarlas a un plano que partir en la segunda fase de un pliego bien claro o bien especificado de indicadores que se tienen que cumplir para llevarlo a la solución entonces básicamente creo que lo que debemos es no considerar que tenemos limitaciones sino lo que tenemos es posibilidades de aportar valor en distintas etapas y que cada etapa requiere su metodología y que cada etapa requiere su enfoque y su aproximación muchas veces el conocerlas todas enriquece obviamente porque uno sabe moverse muy rápidamente y cambiar muy rápidamente de registro y eso es algo que es muy difícil transmitir a los alumnos y quizás eso es lo que sea más difícil porque hasta que el alumno no tiene una visión holística de todas las fases y de las distintas herramientas que se utilizan en cada fase no es capaz de hacer ese cambio de registro ¿no? pero una vez que se llega a ese nivel la limitación no es tal es al revés es un enriquecimiento ¿no? cada uno utiliza la metodología ¿no? no va a resolver con lo que yo he contado de mínimas dependencias un proceso de optimización ¿no? un problema de optimización no tiene sentido o abordar el el la la el diálogo con el cliente para intentar descubrir qué qué es lo que le está sucediendo ¿no? esto entra en determinadas fases entonces yo creo que que hay que verlo desde un punto enriquecedor ¿no? no sé si he contestado bien a la pregunta no sé si tenéis algo más que aportar a mí ahí me gustaría decir que en lo que se refiere al impacto en el desarrollo del talento de alguna manera algo que esto da sentencias así como muy de perogrullo ¿no? pero hay que tener ganas creo que el sistema tiene que tener ganas de que haya gente pensante racional y sensitivamente y eso se tiene que inculcar inculcar desde pequeñitos en el cole por ejemplo pedí tener todo el verano para pensar si iba a letras o ciencias y me dijeron que no que era uno u otro y así sucesivamente ¿no? y y bueno y trabajarás de ingeniero y luego harás lo que te gusta digamos que las categorizaciones están presentes en todo el aspecto ¿no? entonces para mí el resentimiento del talento está en línea con lo que han dicho Efraín y Jimena no tanto en que se resienta el talento en sí mismo es que desde el punto de vista o sea desde el desde el punto de partida en el que vivimos a la persona en dos le categorizamos en una o en otra y le invitamos o le incentivamos a desarrollar un camino lógicamente ya estamos perdiendo o o o dejando de lado otras consideraciones ¿no? que luego se da la paradoja que se recupera mediante ejercicios de talento ¿no? o de recuperación del talento entonces para mí parte desde de un arraigo muy fuerte de esa categorización y separación de lo que son las personas desde el principio tenías otra pregunta relacionado con cómo qué combinación estableceríamos entre design thinking e inteligencia artificial la voy a la voy a leer ¿qué os sugiere la combinación de los conceptos design thinking e inteligencia artificial como marco? ¿qué relación existirá en breve entre ambos conceptos? aquí me gustaría añadir una cosa antes de que Fren y Jimena digan cuando Fren estaba mostrando el ejemplo del grifo al actuar así espero que haya quedado claro todo el mapa ¿no? hemos partido sé que es mucha información en poco tiempo hemos partido de esa figura del diseñador intermediario que explora la sociedad que recaba necesidades profundas que identifica un reto que adopta un punto de vista y que luego se ve en la tesitura de decir bueno ¿de qué herramientas dispongo para identificar un buen producto? cuando lo vinculamos a las técnicas de business actuales como os contaba de Lean Startup que se dice pivotar ¿no? los sprints cinco cinco o diez días una o dos semanas rápido pivotamos aprendemos bueno pues nosotros tenemos el número de iteraciones por supuesto es un factor pero el tiempo que transcurre entonces queremos minimizarlo no significa que la búsqueda de una solución inmejorable no requiera esas iteraciones sino que queremos buscar con el mejor producto cada una de las iteraciones ¿no? eso que exige exige una honestidad y una sinceridad absoluta a la hora de escribir las necesidades en una de vuestras respuestas habéis dicho sí que existe dentro de un marco de referencia efectivamente y Efren decía la parte que acuento a Jimena es esencial porque tengo que partir de un conjunto de necesidades que es con lo que voy a valorar las dependencias que se generan bien pues el problema de la inteligencia artificial y el design thinking desde mi punto de vista es que exige hacer absolutamente visible honesto sincero radicalmente claro cuáles son los propósitos y los requisitos funcionales que se buscan entonces no me vale en esta aproximación que estamos diciendo de design thinking no me vale decir voy a hacer reconocimiento facial y así le facilito acceder al autobús no porque ese requisito no está puesto en acceder al autobús hay una parte discursiva como consecuencia de eso pero hay una parte previa que es identificar hacer el reconocimiento facial de una persona almacenarlo y no fallar en el reconocimiento entonces la puerta que se abre es muy interesante porque va a haber muchas cosas que diseñar una de las cosas que contaba Efraín de la complejidad adquirida es que venimos con diseños hechos y no hacemos más que mejorar y mejorar y no son innovaciones disruptivas porque parece que hay que derruir todo un edificio entonces ¿qué está permitiendo la inteligencia artificial? partir de muchas hojas en blanco diseñar mucho de cero pero al mismo tiempo va a requerir un marco ético que no sé si vamos a estar dispuestos a hacer porque se generan muchísimas dependencias con todo lo relacionado con privacidad intimidad libre acción de las personas etc. y luego ¿a favor de qué? la experiencia muchas veces no deja de ser efímera cuando es a través de un de un producto en el que no se ejercita una digamos un aprendizaje sensitivo ¿no? entonces bueno es muy interesante mucho potencial Fali mucho potencial porque porque se está empezando a diseñar de cero muchas cosas por lo tanto mucho que escribir necesidades restricciones mucho por descubrir para poder encontrar los marcos sanos saludables que identifiquen cuáles son las dependencias con la persona y al mismo tiempo un desarrollo atroz pues que que no que prefieren no tener en cuenta esas cosas ¿no? ese es mi punto de vista actualmente y no sé si queréis añadir algo Efraín Jimena no mucho la verdad yo ahora mismo ahora mismo no veo los los discursos de la inteligencia artificial y el design thinking muy unidos lo veo como herramienta o como parte de soluciones que surjan del proceso pero no necesariamente caminando juntos realmente o sea veo que la inteligencia artificial tiene mucho que aportar sobre todo en lo que hablábamos de la parte técnica y puede hacer surgir muchas cosas mucho más rápido unas iteraciones mucho más rápidas pero en toda la parte que hace falta la parte humana ahí de momento no le veo mucho mucho rol entonces lo veo como facilitador lo veo como acelerador a lo mejor del proceso y como una herramienta a utilizar en posibles soluciones que surjan o posibles diseños gracias Jimena Efren ¿quieres añadir algo? gracias Joan pues básicamente lo habéis dicho muy bien yo creo que es difícil que la inteligencia artificial tenga hueco por el momento porque al final la inteligencia artificial puede aprender con aquellas reglas que nosotros le coloquemos dentro no es difícil que acabe generando un marco ético por ejemplo un sistema de inteligencia artificial a lo mejor en el futuro lo acaba ocurriendo entonces yo lo veo también más como una herramienta al día de hoy el futuro no sabemos en qué acabará no sabemos el potencial que acabará teniendo pero es verdad que la toma de decisiones que hay que poner en juego desde el principio desde el principio desde escuchar y percibir cuando te cuentan algo ese cambio en el gesto en la mirada que te hace darte cuenta de que la necesidad está yendo un poquito más allá de lo que te están contando quizás todo eso algún día la inteligencia artificial sea capaz de hacerlo yo soy bastante estético por el momento creo que es un es un trabajo que está obligadamente en manos de las personas por el momento y pensar en diseñar en el diseño entendiendo literalmente el design thinking como pensar en qué es diseñar y a dónde queremos llegar pues estamos todavía nosotros intentando comprenderlo es difícil que un sistema de inteligencia artificial de machine learning cogiendo datos intentando trazar patrones entre todos esos datos vigilando a lo mejor a miles de diseñadores intentando replicar el patrón de todos estos diseñadores sea capaz de generar un patrón si todavía nosotros estamos trabajando en esa fase es una ciencia que está en boga hoy en día se está creando y todos los días aprendemos y todos los días cambiamos nuestras metodologías y todos los días encontramos nuevos vínculos que enriquecen el sistema lo podría hacer mejor un sistema de inteligencia artificial bueno teniendo en cuenta que un sistema de inteligencia artificial tendría que aprender de nosotros lo veo difícil y poco más gracias hay una tenemos una pregunta adicional relacionada con esta y luego paso tenemos dos de acuerdo una relacionada con la inteligencia artificial que dice si estamos dispuestos a darle a la inteligencia artificial la posibilidad de mutar y que vaya por su camino sin nuestro control sería una inteligencia artificial capaz de crear de pensar out of the box crear fuera ¿qué pensamos con respecto a eso? es muy buena pregunta una de las cosas os pongo un ejemplo con el que estuve dándole vueltas en China sabéis que en la medicina tradicional china que es otro otro marco de referencia no vamos a entrar si mejor o peor porque eso no tiene sentido si es un marco de referencia científico o no tampoco simplemente tiene unas prácticas ¿no? entonces su método de diagnóstico principal tiene muchos el color de la tez la lengua etcétera pero uno principal es escuchar el pulso el pulso cada estación del año tiene un pulso el invierno suena pac pac la primavera tan tan y eso se percibe pero claro lo perciben los sabios que a lo mejor llevan 20 30 años percibiéndolo ¿no? el pulso cambia bueno una persona que perciba el pulso es capaz de percibirlo antes de que lo puedan percibir nuestros sistemas de comunicación cuando cambia una estación ¿no? entonces cuando se busca por ejemplo una referencia de los padres Herbert Simon que además fue padre de escribió un libro que se llama La ciencia de lo artificial Science of Artificial es curioso que uno de los padres de la inteligencia artificial es uno de los padres de la ciencia del diseño estamos hablando de 1969 The Science of the Artificial él decía que que bueno que se necesitarían las máquinas porque la mente humana no es capaz de valorar el infinito número de alternativas que surgen en el diseño lo que pasa es que al mismo tiempo surgen las teorías y esto es más filosofía del diseño que dicen que todo lo que permite que una persona piense sea creativa es su espíritu sensitivo su alma de alguna manera ¿no? entonces todavía no hemos resuelto como una máquina de inteligencia artificial dotarla de espíritu de espíritu creativo entonces eso le daría esa independencia fijaos si buscáis la la esto ya sirve muy por la tangente si buscáis la etimología de diseño está por una parte señalizar ¿no? como ha venido de señalare de dibujar de diseño en italiano pero también viene de designio designar y designio viene de reconocer la función que algo tiene ¿no? y ese reconocimiento viene por una comprensión absoluta del entorno y esa comprensión a día de hoy solo la puede hacer ahora mismo el ser humano porque quien dice una comprensión completa es una comprensión completa de lo visible y de lo invisible y mientras lo invisible no se pueda escribir es un poco difícil imaginar esa inteligencia artificial desalmada siendo siendo independiente ¿no? independiente muy cortito pero muy en línea creo que con tu discurso para mí la inteligencia artificial es capaz de dar variaciones sobre cosas o sea entendiendo la creatividad depende de cómo definamos esta creatividad la respuesta cambia y será un sí o será un no muchas veces las cosas nuevas surgen de combinaciones diferentes de factores y eso sí que la inteligencia artificial puede aprender ese tipo de combinaciones y generar nuevas si como decía Joan esta creatividad realmente surge de lo invisible y de la sensibilidad y del alma entonces la inteligencia artificial no puede ir por otro camino no puede empezar a crear de cero ella misma entonces para mí depende de esa definición de creatividad si la inteligencia artificial puede meterse en ese camino o solamente es un factor humano gracias Efren quieres añadir algo paso a la siguiente pregunta como digas no añadir muy poquito hace muchos años estuve en congreso de diseño donde hablaban de creatividad y allí las sesiones de creatividad eran muy curiosas porque estaban con inteligencia artificial y básicamente el problema lo redujeron a no tenemos un lenguaje no nos vale el lenguaje cotidiano no nos vale el lenguaje matemático formal lógico capaz de describir el concepto de creatividad está está muy vinculado con lo que ha dicho Jimena entonces cuando intentas definir la creatividad empieza a hacerte aguas el lenguaje convencional y en aquellas sesiones lo que estaban intentando era hacer un metalinguaje quizás ese metalinguaje es algo creativo que no hemos sabido crear todavía dentro de nuestra creatividad y que una máquina de inteligencia artificial fuese capaz de crear ese metalinguaje y nos sorprendiese pero por lo que yo sé y vuelvo a la argumentación de antes la inteligencia artificial actual no tiene capacidades propias más allá de aprender observando y realimentando de un experto al que le ponen en paralelo entonces la inteligencia artificial de Google gana a los maestros de Go porque ha jugado con unas reglas fijas sobre sí mismo muchas veces pero ahí las reglas estaban fijas si ahora le quitas las reglas no le queda más remedio que observar a la persona para intentar inferir esas reglas y claro este segundo escenario es el que realmente tenemos delante de nosotros en diseño y si nosotros no somos capaces de definir la creatividad y estoy de acuerdo con Jimena es un problema de definición y estamos intentando crear lenguajes nuevos que aborden este concepto hace mucho que no voy a estas sesiones y a lo mejor ya han avanzado y me sorprendo si vuelvo a ir por allí pero la última vez que estuve por estos congresos este era el discurso que tenía es un problema de crear un metalenguaje necesitamos un nuevo modelo de comunicación que describa estas características especiales que tiene la creatividad no nos vale la matemática y no nos vale el lenguaje cotidiano formal uno por ser muy ambiguo y el otro por ser demasiado rígido y hay que encontrar una situación intermedia y poco más puedo aportar la pregunta me parece muy impertinente pero desgraciadamente no puedo no puedo aportar mucho más sobre ello tenemos una pregunta adicional que dice ¿qué importancia bajo vuestra experiencia tienen los procesos de comunicación y los procesos de diseño o soluciones inmejorables o si se suelen llevar de forma independiente ¿qué importancia bajo vuestra experiencia tienen los procesos de comunicación en los procesos de diseño o soluciones inmejorables o si se suelen llevar de forma independiente no había entendido bien lo de la comunicación desde mi punto de vista es fundamental es un diálogo en el fondo hay dos diálogos hay uno interno y hay uno externo cuanto más rico este diálogo más alternativas se abren y más alternativas se cierran y al final la comunicación es vital es vital y de hecho una de las partes más importantes cuando se hacen sesiones de diseño y seguramente Joan puede contaros también mucho al respecto es cuando cuando se juntan los grupos multidisciplinares para definir el reto o para ir valorando el avance del grado de definición y ahí la comunicación es fundamental básicamente porque esos marcos éticos que están dentro de las personas son muy distintos y no tiene el mismo marco ético una persona que está en un departamento de compras o una persona que está en un departamento de diseño y las empresas además han generado jerarquías y los departamentos tienen aunque vistos desde fuera en el organigrama están al mismo nivel internamente las personas han generado jerarquías y un departamento no se atreve a dar un paso sin haber previamente comunicado sus intenciones al departamento de al lado y como un observador externo lo ves desde fuera y te sorprende y te das cuenta de que esa comunicación muchas veces es la principal fuente de problemas en el proceso de diseño desde mi punto de vista es vital y hay que tenerla vigilada permanentemente desde la fase cero hasta la última y no solo vigilada sino controlada de modo que se sepa que lo que se está comunicando está siendo emitido y recibido del modo correcto y que no existen divergencias porque una de las cosas que suelen ocurrir es que al final cuando se cierra y se toma la decisión final se vuelve para atrás ah no, no, no si no era esto lo que quise decir y tienes un retroceso claro en el proceso entonces lo veo vital creo que es fundamental no se puede es ineludible digamos gracias yo estoy totalmente de acuerdo con Efren y creo que la tendencia de la industria también lo lo corrobora o sea ahora como dentro de los skills que están más en boga de los diseñadores para también los que preguntaban en qué podía formarme o qué es lo importante y es lo que llaman el storytelling o sea comunicar me gustaría añadir una cosa bueno muchas gracias a los que tenéis que ir saliendo y con esto con esto vamos a culminar Efrens si os parece Jimena hago un un súper resumen de lo que hemos visto vale si quisierais añadir una frasecita de Fist y ya con esto culminamos vaya por adelantado por si os veis alguno antes muchas gracias por estar ahí gracias por 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 habernos acompañado por haber llenado el espacio virtual de de vuestras inquietudes y y es como siempre dicen que el diseño es darle sentido a las cosas y sin vosotros sin la audiencia pues esta charla no tendría sentido entonces bueno por si os veis alguno antes muchas gracias con respecto a la comunicación quería hacer un comentario Antonio es decir ¿por qué has puesto un punto? yo comunico que mi solución es inmejorable bueno pues haciendo una muy breve reflexión ya paso a a a culminar ¿no? a contar lo que hemos venido viendo durante este tiempo fijaos nosotros hemos dicho que tenemos un diseñador ¿no? el viaje que hemos hecho es que hay un diseñador que actúa de intermediario entre una sociedad y un producto y que como intermediario va a desaparecer entonces ¿qué ocurre? bueno pues lo que ocurre es que en el momento que el intermediario desaparece quien dialoga es el producto con la sociedad entonces el diseñador ha utilizado con el producto un léxico ¿vale? es el léxico que ha estado utilizando Efren ¿cuáles son las dependencias? ¿cuáles son las funcionalidades? podríamos ponerle todos los términos que quisiéramos ¿cuáles son las funciones de transferencia? las funcionalidades los parámetros de diseño las restricciones las funciones de mérito bueno es un discurso que necesita este señorito o esta señorita para interactuar con el producto es su lenguaje igual que Jimena utiliza un lenguaje para descubrir esos insights en la sociedad pero es que resulta que hay un momento en el que el diseñador como intermediario desaparece y el que dialoga es el producto con la sociedad por eso están los lienzos de modelos de negocio en el que el centro está la propuesta de valor de un lado los usuarios o clientes y del otro los partners ¿no? ingresos y costes entonces ¿qué ocurre? que el lenguaje de esta sociedad es eminentemente emocional es eminentemente sensitivo de experiencia de interacción entonces claro cuando el diseñador va a desaparecer una vez que ha planteado el marco de referencia de la comunicación por ejemplo quien dialoga directamente es el producto entonces este tiene que estar en un lenguaje que comprenda la sociedad por eso muchas veces veréis no veréis que que Dyson bueno Dyson fue tan fuerte que el problema de las bolsas que sí que decía que vendía un aspirador independiente pero ahora toda la comunicación que hace los aspiradores sin cable o quiero decir que no te dicen que usted va a tener un vehículo independiente la radio del del control automático electrónico del vehículo entonces son diálogos diferentes y lenguajes diferentes es uno de los motivos por los que a veces también cuesta tanto imbricarnos comunicar ese trabajo Efren hablaba de la ingeniería concurrente que es cuando ponemos a grupos de trabajo bueno para generar un reto o para trabajar por ejemplo el que está en el taller trabaja con el ingeniero con el directivo bueno pues ahí pasa lo mismo la búsqueda de un lenguaje y entender que cada diseñador porque cada uno somos un diseñador en potencia o real cada uno utilizamos un lenguaje de interacción con nuestro objeto creado y el reto cuando nos ponemos en común es utilizar el mismo por eso al final como conclusión ojalá que durante todo este viaje hayáis bueno disfrutado tanto como nosotros preparándola y por mi parte desde luego estando aquí con vosotros en ese viaje en el que se dialoga con la sociedad con el producto y en el que hemos visto como el design thinking efectivamente habla de creatividad de empatía de método de soluciones donde se ubica la eficiencia la resolución de necesidades en definitiva como decíamos una actitud frente a la que posicionarnos ante los retos y con esto salvo que Jimena y Efraín queréis decir algo más creo que podemos culminar muy bien gracias de nuevo pues nada muchísimas gracias a todos por la participación yo creo que como decíamos al principio el binomio tecnología persona es fundamental la tecnología sin personas no es nada y ahora mismo la situación que estamos las personas sin tecnología tampoco entonces tenemos que llevar un equilibrio entre unos y otros y yo creo que esto al final nos va a posicionar de forma más positiva valorando más a las personas valorando el pensamiento como decía Ortega la universidad está para desarrollar conocimiento para difundirlo y para a través del pensamiento profundo desarrollar un espíritu crítico eso sigue siendo permanente y sigue siendo esa combinación tecnología persona fundamental en esta sociedad y más con los retos nuevos que se avecinan y que tenemos en frente que son presentes presentes ya por tanto estamos muy contentos de participar en el centro de que hayáis participado de un ejemplo muy práctico y muy realista y muy de alto nivel que nos habéis dado con este taller y la verdad que son de las cosas que te realizan como persona y como profesional ha sido una gozada poder escucharos en este taller y en esta estructura y eso es una cosa que nos llena de gozo igualmente que todo el desarrollo que tenemos en los siguientes talleres el siguiente taller sea el de Driver Innovation de Ernestina Menos Armas también trabajando sobre esta relación en binomio tecnología personal y espero que hayáis disfrutado como hemos disfrutado nosotros tanto los pacientes como los docentes y agradeceros todo que nos hayamos pasado hasta 20 minutos y ahora tenemos que salir todos a pasear eso es lo que nos ha tocado pero muchas gracias hay los créditos me preguntan por los FTS a través de la cuenta de correo centro.liderazgo arroba upm.es y nada muchísimas gracias a todos por vuestra participación vuestro interés vuestra profesionalidad vuestra integridad y vuestra inteligencia que lo paséis muy bien por eso gracias Antonio Isabel Jalí asistentes muchísimas gracias una suerte teneros con nosotros muchas gracias hasta la próxima gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina